¿Nos vamos viendo? Si Queda uno, eh Queda uno nada más Ahí está, míralo, míralo Vamos a echarle un airstrike A ver si lo agarra Para las 10 kills Ahí viene Ya, se acabó Muy bien, Rulio Hemos ganado Hemos ganado una partida, Rulio La primera ¿Cuántas kills sacaste, Rulio? ¿Ocho kills, Julio, güey? Wow, Rulio Qué magnífico, eh De otro planeta, o sea Muy bien ¿Cómo están, TikTok? ¿Qué ha habido? Estamos en vivo Jugando en Twitch En Twitch vemos a línea 7 Estamos jugando Warzone Estamos en Xbox Eso es bien sabido Y Rulio y yo Acabamos de ganar La primera partida De la tarde De la noche Tarde Tarde-noche Como le quieran llamar Y ganamos Sí que sí Esta noche es de Warzone Y eso se sabe, Rulio Bueno, también estamos en ¿Cómo se va? En Pendientes para el Fortnite Al rato, si no ¿Qué ha habido? A ver, vamos a platicar con ustedes Vamos a meter live aquí a invitados ¿Quién quiere jalar? ¿Cómo mandan sus invitaciones? A ver, la primera que sale ahí Gaby Co-host ¿Cómo están en Uruguay? ¿Cómo están? Host decline invite No quiso, no quiso Gaby Tener una invitación Para platicar Saludos a Soy Twins What's cracking? First time chat ¿Cómo estás? Estoy haciendo stream en Twitch Twitch Me vamos a Linas Con número 7 al final ¿Cómo estás Violeta? No tengo que cortar el pelo By the way Copetillo ahí Saludos a Venezuela Bien, ustedes ¿Cómo estás? Abraham Joker ¿Qué no es? Eric, ¿cómo estás carnal? Ya me dejé la barba así Todavía le falta Esto no es nada Sale mucho, mucho más Se llena Al 100 Todavía le falta Muy bien Aquí andamos Gracias por las suscripciones Los nuevos que están acá en Twitch Me vamos a Linas con número 7 al final Es mi Twitch Eh, estamos acá ¿Cómo estás Maxi Rodríguez? Ya he hablado contigo Me acuerdo tu nombre Aquí en Twitch Nunca usé monoxidil No, esa madre es para que te salga el pelo Mi barba y así ¿No? No, nunca he usado eso Es genética de De buena barba Yo diría Más o menos ¿Cómo te estafaron Diego? ¿Qué pasó? Cuéntanos a ver ¿Qué sucede? Estamos en vivo Estamos en Twitch.com Diagonal Memo Salinas 7 Con un 7 al final Y estamos jugando Warzone Warzone bien sabido Estamos con Rulio Julio amigo mío Venga Rulio Ya, ya, ya Brinca, brinca ¿Cómo estás? Linceyo Vamos a traer Jard aquí Vamos a meter por aquí Vamos bien Hasta ahorita Rulio Ahí es Warzone Memo Salinas 7 Mito balas Julio ¿Tienes? ¿No? Tengo pocas Ya te tumbaron ¿Verdad? A ver Vamos a ver No, nunca he jugado FIFA O sea, sí Pero no los últimos Lo último que jugué fue Espérame FIFA 2016 Creo 2015 Aquí hay gente Rulio Bro, come on Mi ID en Fortnite Es Memo Salinas 7 También Sí Vamos a rushar Rush Otra vez Rulio No, ya me agarraron Un trozo a la izquierda Hay más Por acá a la izquierda Ah, ya Ah, bueno Cuando me atendieron Vamos a atender Nosotros No, ya Fin ¿Cómo estás Yoselin? Gracias Buenas tardes Buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo estás Adalia? Estamos leyendo comentarios Más que nada en Twitch Estamos en twitch.com Diagonal Memo Salinas 7 Ya estamos platicando Con ustedes Y intercambiando Lo que quieran Un consejo Para superar a una chica Me está diciendo aquí Albert Mira Albert Te voy a decir una cosa Bien fácil Y es una realidad Independientemente De lo que tú tengas Como te vaya En donde estés Cada año Sí O cada semestre Cada año Más que nada Hay una generación Nueva Nuevas generaciones Nuevas generaciones De niñas Que acaban de cumplir 18 años 21 años La edad que tú Estés buscando Y son niñas nuevas Que tú nunca habías visto Ni ubicado en la vida O en el planeta O en la historia Y salen y salen Y son nuevas generaciones Que hay de niñas Como la que te gustaba O que te gustó O que te puede llegar a gustar Entonces no te agobies Ni te cierres el mundo Con una sola persona Especialmente si esa persona Te falló O no quiere estar contigo Pues a la fregada Ahora yo sé Hay gente muy única Y etc Y podrá doler mucho Pero Todos Todos Y me incluyo Somos reemplazables Hasta cierto punto Entonces No se queden Con la idea De que Ya están fritos Y es que a alguien Les quedó malo No sé No señor Saludos a Ciudad Juárez ¿Qué ha habido Natalia? Si estoy viendo aquí ¿Qué ha habido? ¿Quién aquí Van a sacar? Jordan Hello Juego a un beach club ¿A cuál me van a invitar? Saludos a Mallorca Claro que sí De hecho Quiero ir a España Pero Ibiza Ibiza es mi lugar favorito En España También Madrid Pero número uno Pero número uno Ibiza Y eso es muy bien sabido Estoy jugando Warzone Estamos en vivo Jugando en Warzone Estamos como Memo Salina 7 En Twitch Me pueden ver Y ahí estamos Platicando Y con ustedes En vivo Y me pueden escribir Y lo que quieran Y estoy leyendo Los comentarios Y todo Entonces Al tiro Ganamos Si en teoría Ya está descontinuado El pate que tengo Pero pues hay muchos Que se pueden comprar todavía Y nunca sabes Cuando van a poder Volver a hacer Creo que ahorita Están muy caros La verdad Para lo que realmente son Pero pues igual Y después bajan De precio otra vez No me he hecho nada Para la barba Es genética Así es Me la resurgaba a diario No me la resurgaba Como en una semana Venga Venga Rulio Vio guapo Vio guapo Vio guapo En Rulio Si vas a robarme El arma Rulio Más vale que mates Ay Rulio ¿Cómo estás? Señor Roel Olmos Como ni al dedo El consejo que le di De no afojarse No aferrarse A una sola Chamaca Rulio ¿Cómo ves? La gente luego piensa Que nada más Es una de las que existe Y pues no señor Cada generación Como dijo un amigo Cada generación Cada Halloween Entran una generación Nuevas De niñas disfrazadas De algo que quieren ser O que ya son Y ellas no lo saben Eh Digo generalmente Cada quien piensa Lo que cada quien Quiera pensar Pero cada Halloween Entran nuevas generaciones De nuevas personas De nuevas Hombres y mujeres Yo creo A la fiesta A la vida A salir Y a conocer ¿No? Manuel Eres padre de familia Por favor Compórtate Rulio Hay gente aquí ¿Eh? Espérate ¿Sabes qué? Voy a sacar el radar Que está arriba Tips para ligar A la chava Que se cree inalcanzable Esa me gusta Me gusta mucho Frecho Mira La más fácil Es esta Ubica ¿Cuál es su mejor amiga? ¿Cuál es su mejor amiga? ¿Sí? Su mejor amiga Igual ya no te va a decir ¿Cuál es? Porque no quiere que sepas Porque quizá Eres inteligente Y vas a hacer lo que te voy a decir Pero Tú ve con su mejor amiga Y tírale todo el pedo A su mejor amiga Pero tampoco la cimpés Nada más este Invítala a comer Invítala a cenar de repente A veces háblale A veces no Trátala como una muy buena amiga Llévatela donde tú puedas Si no te alcanza Tú nada más llévala al parque Yo no sé Sácala O sea Tírele la onda Y esta inalcanzable Le va a salir Lumbre de las orejas Humo del cerebro No va a entender De qué está hecha Y al rato Te va a estar robando Para que tú la saques a ella Eso es bien sabido Y eso es una fórmula Matemática Y psicológica Para poder atraer A una inalcanzable Porque no es cierto Es alcanzable En el segundo En el que ella se da cuenta Que su amiga Quiere contigo Sacado Sí exacto Está diciendo Inalcanzable En tu cabeza bro O sea Tu cabeza es lo que te dice Que es inalcanzable No es nadie inalcanzable Entonces Ajá Y luego Es inalcanzable No dicen No pues yo soy muy feo Soy muy complicado Soy muy difícil Y nadie me tira la onda Y llega Y llega el wey más Me tornó una mina aquí Pero Llega el wey más Pandro Más X Les tira la onda Y le dicen que sí Y le dicen que sí Precisamente por eso Porque pues nadie Las peló más que ese wey Que pues le valió madre ¿No? Entonces no la pises mucho bro Just let's go Y para ligarte Un inalcanzable Un segundo Espérame Tengo aquí Un gente Que me está alcanzando Un inalcanzable Como yo Dice Manuel No Es complicado No digo yo Si quieres digo yo Wey ¿Qué quieres que te diga? Julio Hay alguien aquí Arriba nosotros ¿Dónde estás? Es igual Bueno no No es igual Discúlpame No es igual No Cada hombre Tiene diferentes prioridades Con diferentes tipos De mujeres Según el momento Le he dado En la etapa De su vida En la que está Y no hay una regla La verdad es que no Generalmente la mujer No, la mujer funciona Con psicología pura Es muy diferente El cerebro Oye wey No traigo más Julio ¿Quién te tira? Dime ¿Quién te tira? Dime Muy bien Julio Tengo un wey aquí Bien Julio Bien No Julio Es mi airstrike Perdón No, casi me muero Con mi airstrike Dale, dale, dale Wey Estamos jugando muy bien ¿Qué consejos para un abogado? No sé Es algo muy general ¿Qué es eso? ¿Qué sacaste Julio? No, yo no fui Ah, o sea Salió un blackbird Para todo el mapa En general Está muy peligroso No, no, no Si, métete por ahí Por ahí Por ahí Espérate por acá Sigue mi a mí Río Vamos Estamos en un buen lugar Créeme No, están arriba Estos weys Están arriba No Están arriba Wey Ven Están aquí Están en este salón Ah, huele Están ahí Ya lo vi Está roto El del lado derecho El del lado izquierdo Está vivo No te metas No te metas No te metas ahí No te metas ahí Lo voy a llegar por acá Julio Eres tú Le corrió Ay, güey Es que sí Está muy peligroso Julio Julio ¿Dónde, güey? No lo dejes ir No lo dejes ir No es por él Rata Vamos por esta rata asquerosa Julio Vamos para arriba Estoy siguiendo sus huellas Que huele un ratoncito Por aquí No, brincó Julio Eres tú Está por acá Por acá Abajo Viene cayendo un güey Contigo Hay un sniper al sur Hay un sniper al sur Hay un sniper al sur Ya lo vi ¿De dónde? ¿De atrás? Sí, sí No, ya estoy terminando Saludos Diego Herrera Que es nuevo acá Estamos en twitch.com Diagonal Tenemos una monsalina 7 Para los nuevos ¿Ruleo? Aquí está el sniper Ya lo vi Asámate Asámate Unete Espérame Unete ¿Ese puede subir así? A ver ¡Ay, güey! ¿Dónde salió? Julio ¿Quién te mató? ¿Dónde? ¿Dónde? De presión Ajá Voy a ver ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Ay, güey! Me llegaron tres, güey ¿Cuánto? Falta la tinta ¿Te faltan? Todavía No, no sabes Cómo me Me defendí El tres, güey Es como Gato En el espacio O sea, güey No, no, no Me salieron tres gatos A la mipra ¿Ya la sacaste? Eh, me gusta a mí Lo espontáneo Generalmente A mí me gusta Lo espontáneo Lo orgánico Lo natural Lo que debe salir Como tenga que salir Sin albur O con lo que debe Entrar Sin que Como debe entrar No, no sé ¿Cuál vas a ver? Eh ¿Cuál vas a ver? ¿Cuál vas a ver? ¿Cuál vas a ver? Gracias por los conos Y las rosas Hans, el Mao Thank you, bros A ver, regresa eso La buena vibra ¿Cuál vas a ver? 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 David Trata de poner negocios Sin que te cuesten dinero David Si tienes 17 años Esfuérzate en algo Que no te cueste dinero Y si estás perdiendo Pues tiempo O cosas O producto O dinero Sin que te cueste O sea, saliendo tablas O cosas así Todo eso es un aprendizaje Entonces tú síguele Echando por donde vas Si me recomiendas A algún lugar Vas por los regalos Eh, los demás Eh, hoy era el sorteo Del concepto de Guadalajara Se me hace que lo vamos a tener Que hacer mañana A la hora de la comida O poco después Para poder darle Oye, Alejandro ¿Ya estás streameando o no, Alejandro? Yo ya estoy en vivo, amiguito Estamos en twitch.com Diagonal Vemos a Lina 7 Ajá, andamos en víbora, güey No te pongas muy víbora, Alejandro ¿Dónde estás tú, güey? Víbora, víbora Yo estoy aquí en... ¿En dónde? Víbete aquí en Baco, güey Bueno, pues invita, güey Me la pasé bien El concierto del Justin Del Justin Saludos a Podaca, bro A ver, entonces déjame Amiguitos Eh, creo que sí hay una solución Para eliminar la corrupción En la política mexicana Pero... Mira, Manuel, escucha esta Que si hay alguna solución Para eliminar la corrupción En la política mexicana Yo creo que sí Nada más que tiene que ser algo muy drástico Y voy a ir en contra De los derechos humanos Que tanto protegen A los criminales Y... Y los malditos De este universo ¿Verdad? No, güey Me lo está preguntando aquí ¿Quién me lo pregunta? Eh... Chícharo o algo así Pues más divertidas puede salir Pero Alejandro es bueno Para las diversiones, güey ¿Qué es eso de Vanguard, güey? Yo no voy a jugar de Vanguard, güey Alejandro Yo no te invito a nada ¿Sí? Eh, bueno ¿Con quién? Déjame... ¿O qué? ¿Me cambia? Es parte Eh, bueno Para este ring Vas a ir en... ¡Andale, Alejandro! ¡Ay, buena tarde! ¡Ay, su pini madre! Bueno, los invito acá Que sus lobbies son de compu Y de robots Muy complicados A Estados Unidos No le conviene que se acabe La corrupción y el narcotráfico Es lo que más le deja ganancias A Estados Unidos Con su importación de armas Estás diciendo algo muy cierto Yo no lo estoy diciendo Lo estás diciendo tú Misael, es correcto Eso sí es verdad No lo dije yo, eh Nada más digo ¿A qué se dedica tu amigo Oren, güey? Eh... Al mantenimiento Y de equipos De radares Y temas de inteligencia Exactamente, güey ¿Qué andamos? Barbados Muchija ¿Quién más entra? Eh... Ya voy, ya voy, ya voy Vamos a darle Espere, espere, espere Creo que también Dígame, joven Charly, Bastión Finanzas Te recomiendo desenvolverte En la sociedad financiera O en banca bursátil Brother, en lo que tú quieras Nada más dedícate a conocer gente Que tenga más dinero O más poder O más experiencia En donde tú estás trabajando O en lo que vas a hacer Y eso te va a dar Mucho más ventaja Sobre los demás Eso es la verdad Saludos, Nes Buena vibra, carnal A ver, esto es un tema De delicado y real Que qué opinamos De la masacre En Estados Unidos Manuel, Manuel ¿Qué opinamos De la masacre En Estados Unidos? Yo te voy a decir Primero qué opino Y Manuel nos va a complementar Con sus palabras Estamos en Twitch, ¿ok? Manuel está una hora De donde fue Yo te voy a decir Qué opino Yo lo que veo Es que vienen Los niños De estar encerrados Dos años Con una supuesta Pandemia ¿Sí? Este güey tenía 18 Dame un segundo Espérame Ok, dame un segundo Te voy a decir Qué es lo que opino 18 años tiene el güey Tenía 16 Tuvo encerrado Yo no sé Si el güey sufrió De bullying De que sus papás No lo pelaban De que en su casa No tenía amor De que creció en violencia Todos esos factores Súmale que está encerrado En una casa O en un lugar En donde él vive Que quizá no son Las mejores condiciones Mentalmente y psicológicas No estoy diciendo De necesidad Luego empiezan a llorar Que Ey, pero tiene electricidad Y juegos Y comida Y iPads Ese es el problema Tienen todo Menos valores Educación Principios Y amor En la familia Y una persona Que crece Con las cosas Medio solucionadas Si lo quieres ver así Y tiene un iPad Enfrente todo el día Y se lo avientan Y dicen Vete para allá Al clóset Enciérrate allá Y no te quiero ver Y pones al niño De esa manera Va a crecer con un odio Y un resentimiento terrible Y súmale eso A que no está socializando Ahorita me vas a complementar Sí Y luego Pero súmale a eso A que el niño No está socializando Con nadie Por dos años Güey ¿Cómo? Llegas a un salón de clases Imagínate que lo vuelven a bulear El güey ya está explotando No tiene amor No tiene guía No tiene nada Escúchame Guillermo Escúchame Estoy totalmente de acuerdo Contigo Pero en este caso No güey En este caso A ver güey No te estoy diciendo Que lo justifiquen Ni lo aplaudan Sí Estoy escuchando a Manuel Cuando es una masacre Que se van contra Los negros Los judíos Los árabes Los gays Lo que quieras Hay una razón De un odio ¿Me explico? Por eso El bullying güey Oye Está el pinche huerco Hasta la madre De que lo estén bulleando Se caga Agarra la pistola Del papá Se va al colegio Y mata a todos los amigos A la maestra Y porque ya no los aguanta Sí O sea Ojo No estoy de acuerdo No lo aplaudo No hay como O sea Por eso Pero mi duda Es eso Eso que pasó En la escuela De Texas Mi duda No Tengo una pregunta Te vas a hacer una pregunta Mató él ¿Por qué? ¿Cuál fue? No hay razón Por eso No hay razón Es lo que te estoy diciendo ¿Qué razón puede tener El pendejo de 18 años? Por eso No hay razón Que la justifique Que la justifique Yo entiendo eso Pero cuál es el motivo Que le prendió El cerebro A hacer eso Es mi duda Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabemos Mata a sus amigos Y a su maestra Mata a sus amigos A los de su edad No a los niños No están ni en la misma escuela Uno es una prepa Y el otro es una secundaria No por eso Yo no estoy diciendo Que fue una matanza Que fue causada Por odio o racismo No estoy diciendo eso Yo estoy diciendo Que lo que se ve Que está sucediendo Es que hay niños Que crecen Bueno Mi teoría Si me dejas expresarme Creo que es Porque hay mucha Muchos niños Que crecen En un ambiente hostil De odio De no empatía De cero amor De no hay guía De no hay De no hay No hay No hay amor En sus casas Y les avientan Un ipad en la cara Y están viendo violencia Todo este mugrero Y morbo Y cosas No pues Abre y cierra el juego Mejor Para entrar bien No No wey Que metiste otro wey No Alejandro Pues no estaba Alejandro En el lobby wey Yo estábamos tres ahí esperando Pero bueno En fin Esos son unos Unos pensamientos Ustedes que opinan Digo no sé Y otra cosa Que si quiero dejar bien claro Y yo si Yo si estoy de acuerdo Mucha gente dice No es que Las armas Y las armas Deberían de De quitarlas Y no sé qué Y eso es lo que mata La gente No es cierto eso Eso no es cierto Yo no creo que sea cierto Y les voy a decir Que es lo que sucede Una persona puede Puede hacer odio No matan a la gente La gente La gente es la que mata La gente O sea puede llegar A ese mono mañana Con un hacha Y empezarle a dar A todos dormidos En un campo de verano Yo no sé Qué cosas hagan No quiero ni hablar de eso Pero O sea Hay mil maneras De hacer el daño Puede agarrar un carro Y agrivarse a 20 ciclistas Una vez en Nueva York Pasó eso Es un güey que se llevó En Nueva York Pasó Se llevaron a unos peatones En Times Square Se metió y se llevó A mil turistas O sea Un carro es un arma Un cuchillo es un arma O sea Lo que sea Puede ser un arma Entonces No es tanto Que sean las armas En sí No sé Yo creo que Que hay un tema De falta de amor Y de Y de Empatía Y de guía En las casas Gringas Específicamente Porque eso pasa mucho En Estados Unidos Una vez pasó en Monterrey Tristemente Pero pues No Ojalá Y qué bueno Que no ha vuelto Pasar ¿No? O sea Toquemos madera En fin Ya estamos completos En el squad Caldera Resurgence Caldera Clash ¿Qué quieren jugar? Resurgimiento Lo que quieras Resurgimiento Amiguita A ver Órale ¿A qué me ibas a decir De la foto? México Estaría peor ¿Por qué? No entendí Dice la tuya Decir Mira güey En la misma foto La más arriba Y la más abajo No es la más abajo De la de Nora No sé Claro que sí Güey No es cierto No es cierto Esco tres No güey Uno En fin Yo no creo que los videojuegos Ni las armas sean el causante de esto Yo he jugado juegos Toda la vida De hecho yo A los 13 años Una vez nos iban a regalar unas gochas Y mi mamá Nos quitó las gochas Y las regaló Porque un padre Le dijo que íbamos a ser unos Este Asesinos Mis hermanos y yo Y pues no O sea Somos asesinos en el Wireson Y en el Fortnite Entonces sí Pero no O sea No es el tema Que te va a hacer ser así De una forma u otra En el Fortnite les mandas una boogie bomb Salen volando Etcétera Los mandas a la isla Entonces sí Que si yo creo que el Chapo Guzmán era inteligente Pues yo creo que para hacer lo que hizo sí Pero no tan inteligente Porque al final del día lo agarraron ¿No? Este Pues no Que tan inteligente puede ser Para que después te agarren No sé Creo que Si yo hubiera sido algo que me hubiera salido antes O me hubiera Escondido Desaparecido Y se acabó ¿No? No sé En fin ¿Qué más? No, no Me estoy contradiciendo Yo juego videojuegos Y sí tengo Bueno No tuve el iPad de niño Pero No por eso Y a mí Es una persona violenta Lo que sucede Es que A ver Déjenme hablar Si no nos va a mutear wey Si no nos van a escuchar Por favor Lo que sucede Déjenme hablar wey Manuel Si no nos van a escuchar wey Por favor Sí Por favor Lo que sucede Es que hay muchos padres de familia Que no pelan a los niños Y les avientan el iPad Y los videojuegos Para que se refugien En esa actividad Mientras están dándoles data Y eso no es cuidar Ni tener una familia Lejos de cuidar y tenerla Es mandarla al carajo Aunque estén ahí en tu casa Están viviendo un infierno Y están solos Entonces eso es lo que fomenta El odio El resentimiento La soledad La indiferencia El ser antipático Y por ende Las cosas que suceden En los colegios De un día Entonces ese es el problema Así es En fin ¡Rulio! ¡Sale! ¡Rulio! ¡Rulio! ¿Quién es nuestra amiga De las balas de escopeta Ahí en el pecho wey? Alejandro ¡A la madre! O sea, esto ya es Endgame Ok ¿Lupa? ¿Seguro? No sé wey Vámonos Estamos en Twitch.com Diagonal Memo Salinas 7 En vivo y me ven Memo Salinas 7 Leo su pregunta y lo veo ¿A dónde vamos? Pues a la lupa wey ¿Qué marcaron esto? Ahí tienes una caja naranja Ya la vi Dice un wey Que las iPads nuevas Son las niñeras De hoy en día Pues sí, ¿no? Depende qué tanta Qué tanta limitación O qué tanto Margen le des a los niños Para jugar O estar con eso, ¿no? Este es muy interesante Ya tenemos 11.600 De acuerdo a la calculadora Para tontolines Alejandra Es que wey Pusieron ahí El nuevo marker ¿Ya viste? Sí, sí, sí ¡Hombre! El gobierno quiere controlar Las mentes de los niños Porque la mente de un adulto Es difícil de controlar Te sorprenderás compadre Hoy en día Muchas mentes gringas Adultas Son como un niño Pero sí, sí quieres razón A ver Estamos aquí en aprietos Está bien wey Sí, en aprietos Ah, wey ¿Quién tiró el tirgaz, wey? Amigo Está en el bar En una esquina Al lado de unas mesas Ah, mira Me está diciendo Una persona que es Que trabaja en una secundaria Que es docente de secundaria Y que después del encierro Las emociones de los niños Están muy diferentes Y los papás No dimensionan Una situación Está muy cañoso No sé si es cierto Yo sí creo que es verdad Eso ¿Cómo estás, Mari? Con gusto sería padrino De tu niño de 7 años De bautizo Pero dime dónde es ¿Es México O en Monterrey? Porque si no va a estar complicado Estamos un chico Y yo acá arriba Mucha gente abajo Agarran por sureste Abajo ¿Tienes placas o no, chico? No, güey Oye, está acá No creo que no es Es un buen tema De conversación Pero no, Alejandro O sea, no me gusta No me gusta hablar de esto Pero es importante Considerarlo y analizarlo De alguna forma, ¿no? Aguas, vienen, vienen, vienen Por el pasillo, ¿no? Estoy contigo, chica ¡Atrás de ti! No, güey Esta matrallita es muy lenta No sé ni cuál traía yo Una cosa muy lenta Somos de Oaxaca, Mari Híjole ¿Cuándo va a ser? Apenas a ver ¿Qué hacen? Oye, está Santiago Está mi primo aquí viéndonos Saludos a Jargonut El de la corona que está ahí Es mi primo Santiago Amigo del TACA Y amigo mío, ¿cómo no? Aquí estamos dándole A ver Este Cámara Alejandro, güey ¿Pensaste que era prima, güey? Sin comentarios, güey ¡Alejandro! ¡No, hombre, güey! O sea, salen de No, este modo de juego La neta no No pifa En fin No, este No, Santiago De la Torre Santiago Gómez Tentito, ese es otro Con la compañía Que ha habido Saluden a Jargonut Háganlo moderador Eh, padrino Tío Donante Patrocinador De todo el tema Aquí Si voy a regalar Los boletos Yo estoy en el de Guadalajara Mañana a la hora de la comida Este es el tiro En mi Instagram Me hemos salido en 7 Eh, caeremos en la low-brow ¿O no? Voy a caer ahí Sin modo Creo que hay gente Enfrente de mí Southwest Eh, ya sabía ¡No! No, a ver Está en la ventana Dos cincuenta Señores Si me ven Esta Ventana Hacia donde yo estoy apuntando Está aquí, mira Aquí hay un malito Había de otro lado izquierdo También una casita Ahí Este es un tema familiar No sé si el señor Ya se los comentó Manuel de Patria Te rompiste las patas No te mueras No te mueras No te mueras No te mueras Corre No, no se Perdimos A ver Twitch Me denme un segundo Voy a poner una granola De comer Ahí vengo Dame un segundo Tengo hambre Ahí vengo Y me voy a llevar El live de TikTok Vamos No Se salió alguien Se salió alguien No Se salió alguien Antes Se salió Taka Dale para atrás The with party A ver Vamos a hacer dos equipos Si, creo que Creo que invertir en la educación En México Es lo más importante Y lo primordial Que se tiene que hacer En este país Creo que si es Si Un pequeño tour Si, voy a ir al refri Oye, a ver Ya le di para atrás ¿Quién viene? Lo voy a dejar listo Lo voy a dejar ready Días del gimnasio Son cuatro a la semana Una hora y media Cada día De esos cuatro Con eso ahí Que si convencía Al tío para presidente No, no, no he convencido Estamos trabajando en eso No quiere Como ven Free Fire No sé si No sé si cuenta El Free Fire Como Como Warzone No sé En este lobby Estamos tres Creo Pero no llega Ah Gracias por el sombrero No sé quién me lo mandó acá Está con madre Gracias bro José Ro Ya está Te voy a enseñar Cuáles son las granulas Que como Te voy a enseñar Son de proteína A mí ya Memo me trabó el juego A mí también Está trabado este juego Pero No, ya Ya se destrabó ¿Qué es eso de Better Runs? No sé qué madres Es un maratón ¿O qué? Que están haciendo Algo de veterano Oye Estamos Estamos Uchiha Y yo Alguien Yo los invité No sé quién se va a unir Ustedes me avisan ¿Qué falta De entrar Ya Pues ya Estamos Uchiha y yo Gracias José Ro Por los lentes Sí los vi Por Taco Jessica Tengo hambre hecho ¿Qué pedo? De unos con Uchiha Estoy jugando Warcraft ¿Qué opino De que AMLO Está regalando dinero A otros países? Pues no he visto bien Cuáles la situación Si lo Medio que elogié Pero creo que está muy mal Creo que debería de Activar la economía mexicana Primeramente ¿No? Naturalmente ¿Cuál es el juego normal aquí? Battle Royale Trios ¿Quieren jugar o qué? Walter O quads Bueno Le va a poner lo que Se nos antoje Trios pues Vamos No Alejandro Tranquila Güey Esa es tu imaginación ¿Cómo Guistas una chava Y cómo le hablas? Empiezasle hablando a su amiga Ya te dije carnal Este Estamos en twitch.com Diagonal Vemos a Lina 7 Ok Ahí vengo Un pequeño tour Les voy a enseñar Más o menos Más o menos ¿Quién es el ¿Cómo decía Memo? El El secuazo ¿Cómo Mis followers El secuazo ¿No? Turbitos 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 Secuaz 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 No sé por qué me lo está haciendo así güey la cámara A ver A ver Metete Manuel Si si se ve un cuadrito Se ve nomás un cuadrito No sé por qué güey Se te ve chiquito Se te ve chiquito Si lo pongo así yo se ve bien Uh-huh Están lloviendo Andrisis Están lloviendo Taka ¿Cuántos viewers tenemos? Dos Yo y alguien más Yo y más vestido Ha 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 Un saludo Un saludo Un saludo Vamos a ver Están lloviendo De castancias Ya se ve bien el Se ponemos aquí Cuando me cambia del juego Quizá Estoy jugando, como no Venga Walter Venga Walter, vamos ¿Cuál es mi cita ideal? Mi cita ideal es de negocios Cerrando un negocio, como no Estas son las madres que me gustan En el de Guillermo A ver Walter Muchija Pico Donde quieras Pico Pico que te tiene levantado Alejandro El cita preferido es La de Ferrado Me gusta Que me chupen en pica Al final Ay, válgame Dios Andrés Ancira ¿Quién te enseñó esas mañas? Está difícil Pico que te pico Alejandro ¿Vas a streamear o ya no? Ya te rendiste con ese sueño Siempre Lease Flower Siempre hacemos Stream Directo No siempre La neta Pero siempre estamos en Twitch Cuando armamos Sean Kingston es bueno ¿Cómo no? ¿Quién tiró ese gas? Ya estoy por la escalera Ya estoy por la escalera El tiró el güey, ¿no? Flush No se cayó Contéstale a tu Los boletos de Guadalajara De Justin Bieber Los voy a sacar mañana Jueves A la hora de la comida Para que estén al tiro en el live En el Instagram Me hemos salido en el 7 Ahí los vamos a anunciar Bueno, van a competir ustedes El que sea fan Si no, ni para qué No se la saben Güey, ese madre que Borra el radar Muy molesto Alejandro No está nada chido Bueno, cuando te toca Que te la apliquen ¿Qué te gusta que te la apliquen Alejandro? De vez en cuando De vez en cuando ¿De dónde los mataron? Estamos en twitch.com Diagonalme Musalina 7 Acá me ven Mira, oye, ¿quién es? Uchi Caíla aquí, Uchi Te voy a decir dónde Ahí hay una monedita de Gulag Ahí Estoy campeándola abajo, eh, señores Que hombre Con un profi Uchi, habla Uchi Uchi, está muqueado, güey ¿Cuándo van a ser los primeros giveaways De los boletos del metro, Alejandro? Ah, pues va a ser mañana Vamos a arriesgar unos boletos del metro Alejandro va a arriesgar unos boletos del metro Y unos boletos de avión De volaris en el IFA ¿Qué tal, güey? A los tacos de nana y de nefil, güey? Mira, güey Ay, de su a perro, Alejandro De su a perro, güey Yo te dije que encontré unos aquí Y muy malos, güey Muy malos, güey Gracias Saludos Mañana es Real Madrid Real Madrid todavía ¿Dónde? Que te mandaron saludos, güey ¿Cuándo hace un concierto Beyoncé? No sé Mañana es el giveaways No, no es el giveaways Es un concurso Es un concurso Para los boletos De Guadalajara Dinero, 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 dinero De Yastin Yastin ¿Por qué no salí, güey? Si yo gané el Gulag Me pinchiste a la verga Tranquilo, tranquilo Tranquilo, güey Ay, qué idiota Ay, déjalo, güey Quiero ver Estamos en Twitch.com Diabonarme a Moserina7 Estamos en vivo Platicando con ustedes Sacarle el chat Díganme lo que quieran ¿Qué fue, Alejandro? Arriba, arriba Alejandro, Alejandro, Alejandro Alejandro, Alejandro Alejandro, Alejandro, Alejandro No sé, apenas vamos a ver Si vamos a Guadalajara En eso andamos En eso andamos A Guadalababy ¿Quién es Last Flowers 96? Saludos Dicen que ahí les encanta Son súper pro animales Guadalajara, ¿sabés? No sabía, Andrés Les encantan los pericos ¿Sí? O los cotorros Si creo que es mucho Lo que va a ganar Mbappé 300 millones de euros al año Yo creo que le podrían pagar más Con todo el negocio Que generan los equipos Porque mucha gente piensa Que los futbolistas Son los ricos Realmente el rico Es el que le paga Al futbolista Entonces Nada más piensen en eso Hay mucho negocio Entonces el negocio Es lo que deja para pagarles No es como que Le están pagando Mbappé Los 300 millones porque Nos lo juntan Y se batallan mucho Para juntarlo Es dinero que El mismo negocio da Entonces si el negocio Da ese dinero Y se le paga eso a él Porque la demanda Ese negocio no lo pudo dar Porque el año pasado Estuvieron en déficit ¿Quién estuvo en déficit? ¿El equipo o la FIFA? El PSG ¿El PSG? ¿Y por qué estuvo en negativos El PSG? Estoy en escopeta, Alejandro Porque estuvo una chocadora Muy mala Güey, me cayó un mato Bueno ¿Y quién es el dueño Del PSG? Son unos Árabes ¿Y esos árabes Están en déficit? ¿O sus negocios Están en déficit? O sea, el equipo Está en déficit ¿El equipo? ¿Pero el que mantiene El equipo? Es eso ¿Trae historia? ¿No? Eso sí Agua Luchija Espérate Tienes otro arriba Tienes otro arriba Allá en la torre Hay dos Espérame el TikTok Tengo que pedir mi cena Esta es mi prescena Dame un segundo Ahí va Acá estamos en Twitch ¿Qué fue? Fue la epidemia Estaba tonto Muy bien Luchija Muy bien Ahí voy Ahí voy Estoy seguro Que se mató Güey Entonces mañana En la tribe de Guadalajara De Justin Bieber Son cinco boletos dobles O sea, son diez personas Las que van ¿Ya me expliqué? Venga Tiraste Te cayó Te cayó Te cayó Te cayó en la caja En la caja En la caja ¿De dónde me dispararon? Ah, aquí estamos Aquí estamos otra vez Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Enfrenta 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 a la derecha Aquí Te cayó uno Te cayó uno Te cayó uno Te puso uno Te puso uno Te puso uno Te puso uno Aleja Cabrón Te puso uno Aleja Inca Inca Inche madre Un segundo Estoy comiendo una barra de proteína ¿Ya? Yo admiro mucho A mi papá A mi abuelo Y a mi tío Ricardo A esas tres personas Muy cabrón Si me gustaría ir a Colombia algún día Miren que es medio inseguro No sé Ustedes díganme Güey ¿Le estaba cayendo el clóster encima? El pinche clóster No le sirvió nada No le hizo nada Les puso el clóster en la frente Al cabrón ¿Tiene gente ahí o qué? Ustrija Si No vayas Espérate güey No vayas Yo estoy llegando Mira Muy bien Abuelo con el chopper Si se habla con la boca llena Porque estamos sobreviviendo aquí los balazos virtuales Regáñalo Andres ¿Qué dijo? Andri No sé qué No sé qué No sé qué Si se habla Puñetón Oye Me saqué la lengua y puse toda la granula masticada en la cámara Alejandro Me saqué la lengua y puse toda la granula masticada en la cámara ¿Qué es el puñetazo? ¿Qué es el puñetazo? ¿Qué es el puñetazo? Es el puñetazo Seguro era un compañero el que me dijo eso Es mi compañero Mi compañero ¡Mijo de compañero! ¡Mijo de compañero! ¡Mijo de compañero! ¡Mijo de compañero! Hombre Hay pedos más graves en la vida compañera nomás oye no dije no pregunte que dónde está julio estos audífonos son series y me los regalaron los hermanos gordian andrés y manuel me lo regalaron salud como está inge cuál es esa uchi ahora es la nueva ya complementan los dos y aquí andamos y aquí andamos venga uchiha donde vamos a caer que voy a ignorar estoy leyendo voy a lo que hará que el papá salando el pato y andaba en nueva york ahora tomando unos audios ahí regañando a todos voy a luchar esa vez de verde un broder muy simpático muy barra muy único pues aquí no hay nada señor señores ya ya tocaba la barra no maría mercedes ya te la sapa que te la habla no se habla con la boca llena si no se habla con la boca llena seguro quien fue el poño me hace que fue una vieja en su defensa fue una mujer se me hace no se que no se habla con la boca llena ya ya vi me voy a caer en esta casa eh dejé una claymore aquí y estamos parados arriba del sillón ahi voy payaso ahi voy payaso rompiste el vidrio no yo no rompí vidrio yo rompí vidrio estamos en vivo en twitch.com diagonal me hemos salido a 7 para los que van entrando eh tengo gente aquí ya llegaron eh uchiha si llevamos donde están marcalos si puedes pues en la troca wey no se ve rojo ah mira si caendo aqui estamos lo están tirando a mi eh uy wey no no wey dejé unos tirados me parece que lo van a revivir si o no si se va a armar el fortnite pero mas al rato mas al rato si sigo invirtiendo en bitcoin sigo invirtiendo en bitcoin ehm no no soy de nadie en este chat soy mio gracias por la gorra saludos thank you la casa se habla con la boca llena cuando estas streameando eh jugando lo que tu quieras ocupado en un tema pero no cuando estas enfrente de otra persona como aqui no estas enfrente de mi que se aguante el que quiera el que no no que los borran quien borro que que es por el sombrero vi bumbo a ver caigo en donde estamos aqui nosotros ahi voy chica que onda con los futuros con los futuros de que bro hay muchos tipos de futuros no mames nooo que paso que paso que paso quien estan en la casa de enfrente wey si ya los vi los voy a sacar la vuelta vete a la derecha wey ay wey ah no no ya no ya no ya no 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 ya 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 marchamos wey en fin en fin en un recuerdo de la infancia como de que bro estoy jugando en xbox bajele bajo aqui este esta cosa que esta muy fuerte esta asi fijo esta buena wey pero no mames wey tienen que darle demasiadas balan de marcelo para presidente de mexico marcelo ebrard creo que esta es una combinacion sana entre la izquierda y la derecha Creo que es un wey que tiene mucho colmillo Para bien y para mal Pero pues está balanceado Yo creo que sería uno de los mejores candidatos Hasta ahorita No sé cuál otro Pudiera figurar Vamos a jugar Fortnite al rato también ¿Qué andamos? Señores y señores Tips para conquistar Ya les dije hace poco Si eres un hombre y le estás tirando a una niña Una chava Hazte mejor amigo de su amiga Es un remedio muy bueno y muy fácil Y ella automáticamente Va a empezar a explotar internamente Y a cuestionarse que por qué No le tiras la onda tú Entonces son cosas que Que funcionan El cerebro de la mujer funciona muy raro Llámame, llámame, llámame Pero me llevé uno ¿Quieres un sueldito de 50 mil pesos? Hay que trabajar para ese sueldito de 50 mil pesos Alejandro me están diciendo aquí Que quieren un sueldito de 50 mil pesos ¿Qué les dices amiguito? Diles que se muelda de 40 Que se muelda de 40 Alejandro ¿Por qué traes en zoom la del arma? ¿El zoom? Ajá ¿No lo traes en zoom? Pueden hablar conmigo en Twitch En twitch.com diagonal Memo Salina 7 Por ahí podemos platicar Leo más los comentarios acá La neta Y bueno Acá estamos al tiro Y estamos cotorreando con ustedes Lo que quieran Lo que gusten Congreso Mientras sea buena vibra Eso sí ¿La traes ahorita puesta o no? No Las transmisiones de quién? De Last Flowers No sé ¿Qué me mandaste de Whatsapp? Ahorita veo Es que no Traigo los dos celulares Traigo un celular en En twitch Y el otro lo traigo en En tiktok Entonces no puedo Dale Eric Eh Walter Le damos para atrás Dale un dúos En lo que voy Sí dale Se salió ¿Quién jala? Estamos nada más Walter y yo Ah pues entre acá Los dos güey Entren los dos En lo que voy A cenar rápido Va No me tardo Vamos a la party ¿De quién o qué? Únete conmigo A ver Mítame A ver Mira aquí me estoy preguntando Una pregunta Una persona Bastante interesante La pregunta ¿Te está preguntando Una pregunta? Sí me están haciendo Una pregunta Muy interesante ¿Qué opinas De la universidad? ¿Crees que es una pérdida De tiempo O si es necesario? Acabo de terminar La prepa Y estoy en un mundo De dudas Tengo dinero Para invertir Buen dinero Dice aquí Pero no sé No sé qué hacer Si no estudio Le entro con todo El negocio O sea como que No sabe qué hacer Esta persona Bro ¿Por qué le digan Para atrás? Mira No porque No porque tengas dinero Significa que ya sabes Invertir Eso Eso lo dijo Mark No sé quién Me está invitando Andrés Pero No porque tengas dinero Significa que ya sabes En qué invertir Entonces Ten cuidado Con cómo vas a manejar Esa lana No sé cómo Que haya llegado Cómo lo has trabajado En lo que llega Manuel Le hacemos Que esté vetando Uno Ah Dele 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 Bueno Sigo sacando el arma Entonces yo Bueno a ver Todo depende Amiguito De la situación De cada quien Exacto De lo que estás diciendo Tú y yo Sí Pero a ver Me invitan a un lobby O llego yo O los invito al mío O Taka O yo Bueno voy con Taka Voy a sacar Ahora Regresando al tema Todo depende de tu situación Yo no sé si Ya tienes un negocio Que tú puedes ir trabajando O creciendo O si ya tienes un lugar Donde puedes trabajar Y sabes que quieres hacer algo Relacionado a eso El resto de tu vida Si sí Es recomendable Que sí te puedas Quizá pegar ese negocio O esas cosas que vas a hacer Si no sabes O no estás seguro Te recomiendo que a mínimo Estudies los primeros Cuatro semestres de carrera Porque te van a enseñar Las bases De cómo más o menos El mundo de los negocios Cuadraditos funciona Que es Cómo funciona la contabilidad Cómo funciona La mercadotecnia Cómo funciona Ciertas técnicas Generales Un poquito más específicas Después de prepa Pero si ya estás generando Un dinero Y tú estás contento Con ese dinero Y piensas que te hace feliz Eso que estás haciendo Entonces no te metas No te metas a estudiar Y sigue trabajando Porque está mucho más real Lo que vas a hacer allá afuera Que las teorías Que te vas a estar enseñando Una universidad De hecho Recientemente Hay mucha gente Que se va a estudiar Una maestría Grande Así a las universidades Buenas A Harvard No sé A Boston A Yale A Stanford A MIT Etcétera Y regresan De sus maestrías Y entran a una empresa En México Por ejemplo Y el entorno mexicano Para trabajar Es muy diferente Al del resto del mundo O sea Y cada país Es diferente Al del resto del mundo Entonces ¿Qué hace una persona Que llega de maestría gringa? Generalmente No, te dan currículum Porque mínimo Ya eres alguien Ya lograste algo Palomita Ok Pues no significa Que vas a llegar A solucionarle Los problemas A una organización Nunca, jamás Mucho menos Si llegas con una mentalidad En la que En Estados Unidos Todo se resuelve A base de ir al banco Pedir prestado Y funcionar con deuda Y deuda Y deuda Y así en México Las cosas no funcionan Señores A menos de que es una organización Muy grande Inclusive Las organizaciones muy grandes No funcionan así Algunas Otras no O sea No funcionan Con tanto crédito Revolvente Con bancos A veces es lana del socio Y del dueño Y se acabó Y pues así sucede Entonces hay que Hay que saber En qué En qué situación están Me están preguntando Que la opinión De Adán Augusto Que es el tío De esta persona So Quieres saber Adán Augusto Es un candidato Que va para presidente Que quiere poner AMLO Se me hace Aunque se lleve con Ebrard Pero pues no sé La verdad es que no lo conozco No te quiero dar opiniones Pues creo que Ebrard También puede ser Pero no sé I don't know Sheinbaum No creo que sea Una buena candidata No tiene mucha Estamos hablando De quién sería buena candidata Estamos hablando De quién Ah si De quién van a poner No 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 Digo Es que También Si no le conviene Que sea candidata No que la pongan Si la va a perder Pues para qué La sacrifica No es como que Viva guapo Viva guapo Amiguito Si el viejito Hiciera las cosas Por la helada Si Estamos en Twitch Twitch.com Diagonal Vemos harina 7 Estamos en vivo Contraendo con ustedes Dándole aquí Para que se vengan acá A platicar Estoy leyendo los comentarios Acá En Twitch Que puedes estudiar Para aprender algo De negocios No estudiar algo De negocios Eso no se estudia Eso se hace Y se aprende En la calle En los negocios De verdad Eso es lo que te recomiendo Pues involucrate En alguna empresa O en algo que Realmente haga algo Y que produzca Que tenga situaciones Reales Que solventar No puras teorías En un libro De negocios ¿Está en esa loop on way O está abajo? Está arriba Que siempre estoy rodeado De niñas guapas Y que tiene que hacer Una niña Para que yo me fije En ella O cuál es la diferencia Para que yo me fije En algo serio Tiene que ser inteligente Brother Inteligente No se mete No se mete nada Aca Hay mujeres inteligentes Pero en diferentes formas Hay diferentes tipos De inteligencia Tiene que ser inteligente Y fiel Verdad Eso es a huevo Fiel Ahí va la hora ¿Dónde están ustedes? Ahí arriba Eh Espérame Están tirando un wey Está por aquí Está roto Está roto Está roto Está roto Está roto Wey ¿Quién me andaba Cuidando las espaldas? No Yo desde muy lejos Wey Estoy viendo En fin Estamos bien Eh ¿Ya agarraron su caja O no? Ahí wey Me quedé Congelado No No Para acá Ahí lo marqué Ahí lo marqué Sí wey Pero ya no puedo ir Por mi caja Voy Sí Cállate Está aquí abajo Cácaro Sí Ya jaló No jaló Se ve bien El tiktok Y al Eh Si no tienes nada Con el simple hecho De estudiar la perpa Y meterte en un negocio Aprender Puedo Sí, sí puedes Pero también puedes estudiar Los primeros semestres Aunque tengas carga Más tranquila Yo te supo Que si lo hagas Que si estudias algo De carrera al principio Algo Y ya vas viendo A ver si te sirve o no No todo se decide En el primer minuto Hasta que la vida Es un maratón No son carrelitas Ah, me están listando De arriba Cuidado Que ha habido bro Bienvenidos a los nuevos viewers Gracias por las donaciones Y los subs No, las mujeres inteligentes No me gustan Para los negocios No, no, no O sea Inteligencia de que Pues tenga No sé Es muy complicado ¿Cómo te explico, bro? Hay muchas mujeres Que nada más son bonitas Y ya, güey Y pues ahí no Ahí no empieza Ni acaba nada O bueno, sí Cosas que son efímeras Nada más Pero Que tenga formación Que te aporte Que pueda tener una familia contigo Cosas así Eso es lo que me interesa A largo plazo Que sea una persona honesta Que sea fiel Que sea una buena Candidata A ser una buena mamá O sea, no sé Que tenga su cabeza Bien centrada Más o menos Lo que no me fija Está bueno Alejandro Voy a agarrar aquí una Lowbrow Señores En F40 No hay nadie aquí Todo el mundo está Arriba de prisión ¿Cómo le llegamos a prisión? Siempre que salimos De este edificio Nos matan, güey O sea, es un lugar Muy peligroso, mano Yo vaya Muy lejos No, sí lo está Aguas Ahí entra gente Bueno Vamos hacia ¿Nos está marcado morado? ¿O qué? ¿O aquí arriba a la derecha? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Andrés Aquí estamos Cluster No, güey Falta uno, falta uno Van a revivir un güey aquí Aquí Están ririendo un brother ahí nomás Salen anuncios Pero porque Twitch los pone, güey No porque yo Yo ni siquiera soy partner Ni nada Yo no controlo eso Una disculpa La neta no Yo no controlo eso Yo no controlo eso Y no necesito la valoración Y no necesito la valoración Ni la aprobación de otros Para estar en paz con ella misma Te sugiero eso Una mujer así Te va a dar mucho menos lata Va a estar más contenta Con quién es ella Y no necesita andar buscando Aprobación de nadie Sintiéndose que le hacen falta Cosas o caprichos tontos Como muchas mujeres A veces les sucede Por inseguros Entonces Complicado pero realizable Ahora Dice que los que somos pobres Feos y aburridos ¿Cómo vamos a agarrar una morrita así? Pues hay que trabajar en eso Compadre Lo feo quizás No se pueda quitar Pero lo interesante Y lo divertido Sí Póngase mamado Póngase a hacer pesas Y pesos Échale ganas a la vida Agarres una buena actitud Y creo que yo ¿Las viejas no les gustan Los mamados en camión? Dice que a las viejas No les gustan Los mamados en camión Dice Andrés Bueno mira Yo te voy a decir la neta Eso no es cierto Yo Cuando estaba en prepa Uno de mis amigos El que era gordito y feo Siempre traía a la niña más guapa Siempre ¿Por qué? Porque Porque el güey tenía Una autoestima Del tamaño del sol O sea El vato Se sentía Luis Miguel Literalmente se sentía Luis Miguel Entonces Eso no le gana nada Una buena autoestima No le va a ganar Ni la lana Ni el cuerpo Ni nada Porque Una buena autoestima Habla sin tener que hablar ¿Me explico? No Está roto 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 La mojarra Cocina Así es exactamente La mojarra Estamos hablando De ese güey Es la verdad Es la verdad Es la verdad De una cocina Ese güey Siempre tenía La mejor vieja Y era Ja 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 Y era actitud Buena vibra Y así Así las traía No les compraba nada Nos teníamos 16, 17 años Así es A ver bueno Voy allá A lograr Andrés Cosín Métete a jugar Ponte a retar Somos 4 y 2 En otro equipo Para hacer 3 Métete Santiago Oh shit Agarré la niquita Sin querer ¿Qué tiene? Ágale con el chopper Ágale con el chopper Andrés ¿Se metieron a matar Al wiki Me mató Allá arriba Adentro o no? No Oh shit Oh snap Voy por aquí Brother 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 Es el mismo ¡Es el mismo ¡Hijos de madre! Me mató el mismo Vato Se tiró desde el techo No puede ser Please please Andrés Está peleando Andrés Ayúdenle Ayúdenle Andrés Está allá Es el naranja Se me hace que la O Es la que tenemos Que extraer Carnal En fin Ahí vamos ¿Dónde caer? ¿Dónde? Ya lo vi Es que no es cierto Le doy todos los balazos O sea No se va al suelo Dime que lo matas Sí Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo No se quien lo mató Yo lo maté Yo lo maté Si llegas amiguito O no llegas Deja No se lo dejé en rojo Le doy para atrás No wey Ah te quiqueo Ok Lead game Pay game Yo ahorita regreso No tenía moto De niño Pero ya después La quitamos Voy a acostar a mi niño Un segundito Sí, sí Me he enamorado Sí me he apendejado Pero sí Ahorita vengo Chiquitines O sea Bueno Si ya se fueron todos Voy al Al Fortnite Ahí vengo ¿Casen? ¿Te acabas de jugar? También wey Sí wey ¿O quieres Fortnite En lo que llegan? Este No Le damos Le damos aquí wey Pues que ¿Aquí? Bueno Te voy a invitar En ¿Cómo se llama? ¡Ale! ¡Ve por favor este pollo wey! El Pabst Hey Thank you for the Prime El Timón 9-11 Gracias por el Prime bro El Pabst ¿Tiene morritas? Sí, sí Tiene una morrita Su novia es ucraniana wey La rescató De cierta forma Y Y si es su vieja La neta Pues tiene una autoestima Muy grande O por lo menos Lo aparenta tener Y Es un wey Muy hábil Y Sorprendentemente Ella tiene un OnlyFans Y de su OnlyFans Pues Hacen muchas cosas O sea Ella lo lleva de viaje wey Y no al revés ¿Cómo ven? Para que vean Y aprendan tantito Jóvenes Todo se puede Van a venir Alejandro O no Oye wey De Alejandro Me dicen wey Si me suscribo con la Prime No te aguitas O mejor se la doy A una de esas Streamers humildes Que les falta ropa No no me voy a aguitar Te lo voy a regresar bro Gracias por la Prime Gracias por el Prime bro Las clases con el Pabst La neta es que el Pabst wey Si sabe muchas cosas Pero de repente Habla muy al chile De muchos temas Y se arranca echando balazos Y bombas Yo no quiero comprometer A nadie de mis seguidores A que le hagan caso En cosas que Yo sé que a veces Él está bien Pero a veces Se arranca con una emoción Y dice una y otra No sé Les puedo poner ahí Un disclaimer Como un anuncio Que a ver Todo lo que van a ver En esta clase Son opiniones del Pabst Y si el Pabst Piensa eso Pues que bueno Pero no sería Que lo tienen que hacer Te acabas de venir O no vamos a jugar A ver Tú me ves No yo no te veo Como que me tienes bloqueado No hombre Que te voy a tener bloqueado Estás en la paria aquí Thank you for the Prime Isai Gracias por el Prime bro Es verdad que hay escasez de agua Pues creo que si Pero siempre se arregla Con un huracanazo De esos que llegan en agosto Tú tranquilo Pueden ser pacientes Esos huracanes Como van lata El en vivo De los boletos de Guadalajara Es mañana A la hora de la comida Aproximadamente Cuatro Cuatro y media Tres y media Por ahí de la tarde Y es un trivia Para cinco boletos dobles De Justin Bieber En Guadalajara Entonces al tiro Entonces al tiro con eso ¿Le doy así o qué? No sé cómo invitarte Estoy en la computadora Bueno voy a cerrar el juego E invítame No sé si me puedas invitar Pásate tus numeritos arriba Pues a ver Pues yo me uno a la tuya Pues a tu party My birthday is in August 31st Emotes del Pabst Jordan pues ármate unos Emotes del Pabst Tú tienes todas las fotos De ahí del Pabst La Chris Vector No la he calado Es que me va a flojar a mí Hacer las armas Porque nada más Estás pimpeando el arma Empiezas a jugar Te la nerfean Y ahí vas otra vez A pimpear la que sigue Entonces ya güey Yo me quedo con lo que hay Me gusta el STG Me gusta el Armaguerra Así como sale Pega bien duro Y también de repente La Carnosa Alejandro La Car Jala Ya la bofearon otra vez Ya la bofearon Neta Estamos acá En vivo en Twitch Mi Twitch es Memosalina7 Es twitch.com Diagonal Memosalina7 Entonces ahí estamos A ver Alejandro A ver Alejandro No te tengo ni como amigo Güey Pues que tienes No si estás Deadly Taka Güey Ya me metí Ahí está Estoy jugando Xbox Call of Duty Verdansk pues Ah que si me gusta De armas reales La Chris Vector Pues eh Esa arma No he tirado con ella La he visto Está un poco Medio rara Está como Medio triangular Y un poco larga O sea Medio difícil De guardar De tener Creo que la mejor Creo que la mejor Sigue siendo La MP5K De una Subametralladora Y Pues una buena 9 milímetros Nunca falla Glock O Hecler El Paps No tiene Más dinero Que yo Eso les va a querer Hacer creer Pero no Nunca Aquí estamos Tiendo una plática Elizabeth Podemos platicar Lo que quieras ¿Cómo estás Ale? ¿Qué ha habido? Eh Cosín A ver Queremos Necesitar a Santiago Te invito Güey Estás aquí Estabas en la party Ya te saliste Avísame cuando Ustedes Cosín Estoy viendo a Santiago Es que me dijo Que lo invite Ah me invitó a mi Déjame invitar No Ya nos invito Ya 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 estamos con el Güey Lo invítalo tu Vente Cosín PH Slapper Ya ya estamos Cosín Que pedo Oye Dicen Yo también opino Que Alejandro Debería salir En cámara En un rato Pues güey Ya está streameando Alejandro Ya streamea Ya está en vivo En twitch.com Diagonal ¿Qué? Alex Taka Alex Taka Guión bajo Se mamó Ese es el de Taka El mío es Me vamos a Lina 7 Estoy acá Y los estoy viendo En twitch Estoy leyendo sus comentarios Alejandro ¿Jugaste Elden Ring O no te la hacen Los Souls? No El último juego Que jugué De esos Creo que fue El de Diablo 3 Y fue hace como 6 años 7 años ¿Cuánto ha gastado En OnlyFans? Gasté una vez Como 3 dólares Porque queríamos ver El de Tishko Y a ver como lo operaba Esta niña Victoria Que es de Ucrania También Y sorprendentemente No tenía O sea Cómo se movía Qué ponía Y así Y tiene lo mismo Que en Instagram O sea Tienen fotos ahí Iguales O sea No tienen Porno Ni nada de eso Digo No sé Me pareció interesante Me pareció interesante Que la raza Les dona cosas Independientemente De lo que tengan ahí El juego que más he disfrutado Creo que son los Fifas Y el Rainbow Six Cuando salió Me duró la emoción Como 3-4 años O sea El Rainbow Six Wow Y el Fortnite también Esos tres Qué bueno que te gustó El libro del arte de vivir Ese me lo dio mi abuelo Hace tiempo Está muy bueno Sí, exacto Si ya estás suscrito Al Instagram de la morrita Pues pa' qué le gastas En el OnlyFans No es igual que tú ¿Qué pasó, Mitaka? Pasó Cacet Ya no me hacen caso, güey Ya nadie me hizo Bloqueame Bloqueame De la chave Ya regresó Ay, güey Como que se mueve más Mi me traigo Saludos a El Salvador El arte de vivir Error, Cosin GoldenEye Cosin Si es verdad GoldenEye también Es muy buen juego, güey Creo que Creo que el GoldenEye Del 64 Lo disfrutamos mucho Y el Mario Kart, güey Nada, pues todos, güey Pero que más años Te hayan durado Taka, güey Taka, ya dejas de salirte, güey Sí, el libro del elemento Es muy bueno ¿Qué? ¿Damos pa' atrás o qué? Sí, dale pa' atrás Link Game with Party Dale, dale pa' atrás Team Fortnite ¿Qué está pasando El Salvador? Lo último que yo vi Fue que Nayib Bukele Compró No sé cuántos millones De Bitcoin Y ahora se fue Para abajo el precio Y la gente está enojada No sé qué, ¿no? Algo así Es que compró 36 mil, ¿no? Se echó un double down Pues podrá comprar caro Y lo que quieras Pero acuérdate Que es para largo plazo, güey Pues yo no entiendo La gente se estresa Porque Este Pasan cuatro días Y baja Pues who cares, ¿no? No es como que las va a vender Es a largo plazo Yo creo que fácilmente Podemos volver a ver Bitcoin en 80 mil 70 mil 65 mil dólares Donde andaba A ver, Alejandro ¿Me vas a invitar o no? Yo no te dejo conectado, güey Invítalo ¿Eres street pingüey o no? Yo estoy aquí con Memo A ver, déjame el mito, güey Ya, ya estoy Ya estamos ahí ¿Qué opino del rublo? Pues creo que es una moneda Difícil de estar A menos de que estés por allá Por China Y conozcas a Putin Y sea tu brother Te puede decir que va a pasar Pero yo creo que Es un riesgo muy grande, güey Ya dijimos ¿Qué opinamos de la masacre Esa que ocurrió? La verdad es una lástima Me da coraje No quieren hablar de eso Quiero hablar de cosas más bonitas No he leído ningún libro De Grant Cardone Y no pienso leer un libro De Grant Cardone Se me hace que es un güey Que es puro humo No me late No me da buena espina ese güey No sé ustedes ¿Cuál es el libro de ¿Cuál es el libro de George Soros? Dime Para ver si late o no No, pues brother Si ya me dijiste la respuesta ¿Cómo que es mal? Será buena idea Malgastar tiempo en videojuegos O mejor me conozco Estoy yendo al Jimmy Y leyendo y así Tienes que tener un balance En tu vida Yo esto De los videojuegos Lo juego Dos horas al día A veces tres Al final En la noche o tarde Me duelo Y son para desestresarme Estas horas O estos momentos Y tengo un balance En mi vida Durante el día Estoy trabajando Y estoy trabajando En mi mente En mi economía En mis finanzas En mis negocios Y en mi cuerpo Y en todo Hay que tener balanceada La vida Saludos a Ricky El lobo de Wall Street Vende humo Vende unos cursos muy caros Eso si te voy a decir La neta No deben estar tan caros Pero no vende humo Vende unos cursos Que son De venta De como vender Hay mucha gente Que si le hacen falta Pero están muy caros La verdad No deberían de costar tanto La última vez que cheque La última vez que cheque No, no tiene aumento Los lentes Son de Blue Light Bueno Ya estamos acá Estamos en vivo En twitch.com Diagonal Memosalina7 Para estar Viendo el chat Y contornando con ustedes Venga Kacen ¿Dónde vamos a caer? Márcale Márcale Control center Briga, briga, briga Creo que vamos a estar Ni modo Ya llegamos Guau O sea Si es un Taca Que bueno que caíste lejos Taca Si no ya estoy Vamos a ver Jajaja Mira un brother Dice Yo voy al gym Dos horas al día Trabajo ocho Estudio cinco Y una hora Desperdicio mi tiempo En el twitch Y en tiktok Jugando Está perfecto carnal Sigue así No te preocupes Estás bien A menos de que no te esté Yendo bien en algo O no lo estés Aprovechando al 100 Hay raza que va al gym Dos horas Y no hace ni madres ¿Verdad? Están ahí baboseando Y platicando Y en su lado Eso no es ir al gym Hay que hablarse Con la verdad A lo mejor Es ir al gym Con la mano izquierda Como Alejandro Güey Cámara güey Alejandro Cámara Albur Albur Ahí está a la derecha Bien Alejandro Bien Alejandro Qué recogí güey Acá hay gente abajo Ah no Es el cocin Sí El güey del gimnasio Me dice Las dos horas Me la aviento viendo Q Espacio Litos Y la otra Si entreno Y le digo Pues por eso Compadre Entonces vas una hora Al gym güey No te hagas güey Hay que hablarse a Chile No Cosín Te acuerdas Cuando íbamos al gym En México güey Cuando íbamos ¿Te acuerdas? Buenas horas Martínez Be careful Largo You're live on Twitch Sí Pero nadie me conoce Nadie me conoce I don't know I'm live on Instagram Tik Tok YouTube ¿Está acá estás No en YouTube no estoy Nada más en Tik Tok Y en Twitch ¿Está acá estás naranja? Y ya no sale para un loadout Sí, sí sale Son 10 mil Está naranja este güey Ten cuidado Cómprasela Aquí está acá Toma, toma Los filósofos favoritos Aristóteles Ah, yo tengo 10 mil güey Aristóteles Nada más Tengo un UAV Lo voy a asompear Vamos Papi ¿Quién te tira? Nadie, nadie Hay gente por acá Aquí está que hay uno Venga Venga Oye, el automaton Jala o no ¿Qué ha habido Tik Tok? Estoy jugando Warzone Estoy en Twitch.com Diagonal Memosalina7 Mi Twitch es Memosalina7 Y ahí podemos cotorrear Ahí ya los leo más Que aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Sí, enfrente Ya, ya murió Ese güey Hay uno ahí adentro Literal ahí en esa ventana Trae un sniper Lo voy a traer y lo voy a hacer Mi sorrir Ah Estirame, Kofi ¿Dónde está el pelado este? ¿Ya lo mataste? ¿Está acá? Ya lo maté, lo maté Ok Ya lo vi Está roto ese güey Está roto, eh ¿Dónde te pegan, Taka? ¿Dónde te pegan? Arriba, arriba, arriba Aquí, conmigo ¿Dónde está arriba? ¿Sabes qué? Le voy a tirar un airsoft para que se baje Va a brincar, ¿ok? Ustedes lo agarran Ya Va a brincar Va a brincar Ya lo baje, ya lo baje Se está quemando Ah, Kofi Ya, ahorita se muere Ya, ya lo mató Vamos He go, baby He go He go He go He go Es que es una Rose, güey Es una Rose Ya está rota Se bajó Creo que se bajó Son dos güeyes Ya lo maté, ya lo maté Está arriba de mí un güey Yo te quedé a la de ti Espérame ¿Se quedó en güey? ¿Dónde está acá, güey? Sí, por ahí está No, no, no Es una Heartbeat Por aquí Ah, no Ya lo mataron ¿O qué? A lo mejor estaba volando No sé, güey? No sé, güey Te traías a Luis Suárez Al Mazatlán Sería buena dupla Con Marquito Fabián Brother, no sé No manejo el Mazatlán Pero sí sería buena dupla ¿Cómo no? No vean nadie Quedan poquitos Quedan 15 Hay que sacarla, güey Sí Podemos ir por la Laura, ¿no? O ya fuimos No me acuerdo No, ese yo no Yo no le he tocado ese Yo no traigo ni huevo Son de arriba, son de arriba Ya tú estás solo Está acá ahí, güey Está acá ahí, güey Está acá ahí, me cayó uno No sé, nunca Ya no uso Heartbeat ¿Por? Eh, uso el Steam Ahí Pues lo bajé Ah, hola, aquí hay un sniper, Santiago Por acá donde estoy yo, güey Chopper Pues el chopper está madreado Sí, yo estoy tira y tira también Ah, se congeló Se congeló Se congeló el TikTok Con una disculpa Aquí andamos Ya se va a caer la batería Y vamos a tener que ir a cenar Pero regreso al rato también Pero aquí estamos Estamos en Twitch.com diagonal Vemos harinas 7 Sabido ¿Dónde? Yo bajé uno allá, güey Pero no Es que voy a decir Ay, güey No, abáchate Chinga, estoy safe aquí ¿Abajo? No se puede llegar Ahí voy para allá, Taka Tírate ¿O dónde estás? ¿Cómo subo? Me voy a tirar con Taka Me voy a tirar con Taka Es que no sé cómo subiste ahí, güey Por las cartas Ay, güey No, no me estoy tirando No, no me estoy tirando No, no salgo en 30 segundos Hay un Cluster Strike Que nos están tirando Ya sé No, te dieron de Southwest West se me hace En la cárcel me mataron De ahí me terminaron Pero en la cárcel creo que me mataron Vamos a ir a una ensalada No sé No, no sé No, no sé No, no sé Están muy aquí abajito, eh Están tirando muchos Cluster Strike Tengan cuidado Ahorita vamos a jugar Fortnite también Y me gusta el sándwich de Nutella Pero trato ya no comerlo Hace mucho que no como Nutella Hace literalmente Como un año Yo creo Están güey aquí Taca Abajo Dos güeyes Noreste Están en un bunker Me la dio Me la dio Me la dio Si lo maté Güey No tenía placas Ay güey ¿Quién la trae a la party? Para que le pille otra vez Que si creo que Viendo las contraseñas De los novios O de las morritas Sea ético No de que sea ético O sea no ético Es de que Brother Tienes que confiar en la persona Con la que estás Y entre más le estás rascando Más vas a encontrar algo Que te va a dar coraje Por más de que sea un mensaje Un like Una cosa Entonces tienes que confiar En tu pareja Y no estarla fregando Porque eso atosilla Y cansa Entonces No mi tío No mi tío No fue al concierto De Justin Cual Aime But Güey No Hombre Puro control ¿Cómo se llama Ima Sist? ¿Será? El señor Cronus Zen Que es con el Guardian No Estamos en vivo En Pero están en TikTok Estamos en vivo En Twitch Twitch.com Diagonal Memosalina 7 Y ahí estamos Estamos acá Leyendo el chat Apenas voy a cenar Hackear las contraseñas Y vendérselas A las tóxicas ¿Cómo güey? No entiendo ¿Para qué quieres Hackear contraseñas Y venderle A quién o cómo? No entiendo ¿Para qué quieres Hackear contraseñas De quién? No entendi Esa es la que traigo Oye ¿Qué haces? ¿Qué onda? Seguro que están muy altos Estos frames O algo así ¿O los estáis en el tramo? No No conozco a Neymar Jr Si conozco actores de Hollywood A varios ¿Por qué? Cuando hago stream Timón Trato de meterme La neta Cada que puedo Entre semana Y creo Quería empezar Los fines de semana Pero no Todo el mundo está en su actividad Si no tengo tantas views Y necesito tener Como 75 en la media Estamos en Twitch En Tocom Diagonal Memosalina7 Para que pueda Valer la pena El stream Y nos pueda llevar a Nos pueda llevar esto ¿Cómo se llama? Al partner Del Twitch David Ruiz Gracias por la suscripción Thank you bro Tres mejores libros Que he leído yo Está difícil La verdad Pero tengo ya Varios marcados Ahí en mi Instagram En libros Están ahí marcados Los que más me han gustado Últimamente O bueno En los últimos dos años Los que más me han gustado ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el famoso Más pesado De tu agenda? Yo creo que Logan Paul Leonardo DiCaprio No Los lampados Se me hacen Bueno No los dos Es que ya no me invitan Sí O Fede Fede ¿Cómo se llama? Federico El italiano Mi chile será Bueno venga ¿Quién más entra? Falta uno Amiguitos a la cuenta De una Amiguitos a la cuenta De dos Estoy aquí ¿Por qué me meto? Yo reto Pues ni modo Brandon Descansa carnal No tienes que estar aquí A fuerza Descansa Alejandro Viejo Ya vido Mike Yo quiero saber En qué momento Nos vamos a empezar a preocupar Por la salud De un tal burbujento ¿Por qué? ¿Qué le pasó a burbuja? No sabemos Ya no se conecta Sí es cierto ¿No hablaste? A ver Ahí en el chat Aquí 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 estamos Valt Aquí que torreamos También güey Este guy es millonario La neta No sé No sé ¿Qué consejo le daría Al típico pobrecito Que todo le pasa a él? Creo que no te quiere Que deje de tomar Las cosas personales A veces hay que tragar Mierda y camote A veces las dos A veces una Y a veces estamos En la gloria Y a veces nos va muy bien En muchas cosas Entonces Que no se victimice Diría yo Que no se victimice No te victimices O no se victimice Estuvo con más lío Tlaxcala Si lo vieron Estoy en twitch.com Diagonal Me hemos salido a 7 Acá me ven en twitch Me hemos salido a 7 Estoy leyendo el chat De acá Estoy leyendo al barco Y la chingada Yo güey Es que es que voy a ver Un juego como fortnite Cuando hacían los world cup Chances sí Y también me divorcié Una vez Cabrón Mándame el teléfono De un abogado ¿Con quién hablas? El Guille Dice que se quiere ir al barco ¿Qué pasó? Ah yo los invité Güey Si les dije Te dije Te dije O no Manuel Pues sí Sí Dice el pinche Santi puto No va güey Pues no Aquí soy Santi Güey Cásen No te dejan Dice Tengo tres hijos Cabrón Me puedes pedir matrimonio Dándome pizzas y hamburguesas Los sábados y los domingos Pagando mis cuentas Y mis tarjetas de crédito Y listo Pero Es expedir Aceptar No sé Regálenme una itálica Pues no son mías Las itálicas Pídanselas al tío Rich Via weapon Via weapon Via weapon Manuel el guardián ¿Quién dice él? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Via weapon Via weapon Aquí Cuando salga el GTA 6 Ya tendré seis hijos Dice un brother No bro ¿Por qué no hay un arma? Ya, ya agarré ¿Dónde están? ¿Dónde están? Venga cosí, venga cosí, venga cosí ¿Dónde? Ah En la escalera Ya murieron todos No, no, no Espérate Ah, o sea Ya, ya No pasa nada Ya le podemos dar para atrás Ya murimos todos Dale para atrás Dale para atrás Así es No sé quién lo trae Ahora sí Lo traía a TAC Estoy leyendo a todos ¿Qué tarjeta de crédito uso? La única que jala en todo el mundo Y es la mejor del mundo Se llama Banco Azteca Es la mejor La mejor No se raja Manuel Gordian Oye, dale para atrás Me quedé en el juego ¿Lo doy para atrás o qué? Se raja A ver No, vivimos en Ciudad de México Y en San Pedro En las dos En las dos Está en todo el mundo Claro que sí Está en todo el mundo Banco Azteca Correcto Alejandro No me deja invitar No me deja entrar Ahí a tu party Tienes una Señora muy desagradable Que parece que se va a comer El corazón de alguien A ver Vamos a ir al de TAC Agua tuyo No, pues ven al mío Está acá no jala Está bloqueado Cerrado Piensa que celebridad Que todo el mundo se va a meter No sé qué creer Váganse acá Mira Ya los invité Un poco nos deja meternos Claro que sí ¿Qué quieres eliminar? Better runs 100k Better runs Placed en counting Oh my god Muy interesante El gringo eres tú Manuel Gordian En el fosfo Alejandro ¿Qué estudiaste? Aparte de La vida Mecánico Servidor Y posolero Mercadotecnia digital Estudió Mercadotecnia digital Alejandro Muy bien Sí Busca novia Eh wey Ya los Ya los Busca novia Que lo pueda traer Cortito Y lo traiga en friega Y que a la novia Le den su sueldito De 50 mil al mes Y que a Alejandro Le digan qué hacer Busca sugar mommy La sugar mommy Saludos plebeyos Sin wey Bueno con quién uno wey Con Santiago Con Manuel Oh que la ch No nos llamamos Habíamos metido con No ya ya entré Ya con Manuel ¿Qué opino del Master Muñoz? Ya hemos hablado De este tema Manuel y yo Ya hemos hablado De este tema Dicen que ese Si es un bot Pues nada wey Creo que Creo que Lo que yo les he dicho Creo que vende Entretenimiento Y creo que lo hace Muy bien Estamos aquí Hablando de él Imagínate Pues cómo no Imagínate Yo sé quién es Imagínate Para que yo sepa Quién es ese wey No la neta Pues digo wey Bien por él Buenas noches Buenas noches Estamos en twitch.com Diagonal Memuzarina7 Estamos streameando En vivo Para que le caigan Por acá Gente rara Dijiste Gente rara Alejandro Así nos vas a decir Oye dice wey Dice mi vieja Que por tu culpa Ya no le tomo fotos Está bien compadre No le tomes Que se traiga su tripieto Tal que Es más que te tome a ti Pues que chingas Toma Que te tome a ti Ándale Dile que Uno y uno Ando y dando Alejandro Alejandro Saludos A los compas Saludos Nada más importante Para ti La posición social Y una mujer Para fijarte en ella No Su posición mental Y espiritual Es la más importante Como está de acá Y de acá Es la más importante Es la neta wey A mi me vale madres Rescatamos Unas niñas de Ucrania Wey No es como que Su posición social Era muy alta Es la verdad Wey Es la verdad No Alejandro Que buen hombre Gracias Por el sub Prime Subprime Que opino De la venta libre De armas de fuego En Estados Unidos Que te opinas A quien Que opino De la venta libre De armas De Estados Unidos No es que Manuel Quiere que me lo empine Pero no No entendí Bio weapon Bio weapon Bio weapon Sí La verdad es que No creo que las armas Matan a la gente Creo que la gente Mata a la gente Entonces No tengo una opinión Muy en contra de eso Nada más es lo que es Ya cayó mucha gente Ya sé Ya sé Ya sé Baño chino Tengo Ya lo maté Ya lo maté Tengo Tengo No tengo Aquí, 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 aquí Está en el piso de abajo de ti, Santi Sí, me voy a hacer menso, Santi Y tiene un rocket, güey Te cagué, te cagué, te cagué, te cagué, te cagué arriba de ti, arriba de ti No mames, como no, no sé, me eliminaron a demás, güey Se pasaron de verga, güey No, 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 o sea, me cayó un güey y me eliminó el otro Está mero abajo, está mero abajo, si quieren caerles la pegadera del dinero, de la abundancia Amiguitos No puedo, pues, venga, voy subiendo Ya sale el oda, güey, cuesta 7000 aquí Manuel Viene un güey atrás de mí, cabrón ¿De dónde? Pues habla, güey, si no ¿Dónde están? En la esquina, güey ¡No, Manuel! ¡Abre por el que venía por atrás! Estresante aquí sucede, güey Sí, sí he salido con plebeyas, como le quieran llamar Gente, güey, sí he salido Con gente que vio en el pueblo, ¿no? Pues cuál es el problema, Monterrey fue un pueblo en su momento ¿Cuántos no habías tenido? Tres Pues Nueva York también, güey ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Acá! ¡Me viene perte guiándome! ¡Me viene perte guiándome! ¡No es cierto, güey! ¡Le reviento todas las balas del rifle! ¡Tirélo, tirélo, tirélo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Sí, estoy vivo! ¡No puché, güey! ¡Ahí voy, güey! ¡Ahí voy! ¡Venga, Cosín! Se va a revivir un güey aquí ¡Lo van a revivir a este compi! ¡Vienen por mí! ¡Viene su compa! ¡Viene su compa! ¡Viene su compa! ¡Va subiendo por acá! ¡Viene su compa acá, mira! ¡Ese es su compa! ¡Aquí pidieron caja! ¡Acá pidieron caja! ¡Este es su compa! ¡Con buchonas nunca he salido y jamás voy a salir con buchonas! ¡Jamás en la vida! ¡Jamás! ¡Nunca, señor! Estamos en twitch.com, diagonal, vemos a la línea 7 pero los que están en tiktok ya apenas acaban de caer ¡Ayúdenme! ¿Lo heriste o no lo heriste, Cosín? ¡Dime la verdad! ¡No, güey! ¿Cómo que dos dos? ¡Hombre, güey! ¡Ay, ya vi! Pregunten cosas interesantes, ¿no? Que si han salido con la plebada, pues obvio que sí, dicen güey ¡Pues, güey! Hay mujeres y chavas guapas en todos lados, ¿no? O sea, no porque tengan dinero ya están bonitas ni no porque no tengan dinero van a estar bonitas o feas ¡Auxilio! No sé si tíos ¡Aca conmigo! ¡Auxilio! 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 ¡Alejandro! ¡Auxilio! 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 ¡Guey! Nada más le mando a tirar el ¡Socorro! ¡Alejandro! ¡Guey! ¡Guey! ¡Ay, cabrón! ¡Guey! ¡Guey! Es que wey, no es cierto O sea, aparecen los dos al mismo tiempo A los dos los rompí Y los dos me salen, uno por el izquierdo Hombre, te lo juro, esta cosa Las buchonas son personas Los buchones, son personas que Como te explico, se visten con muchas cadenas Y muchas Borras con botones y metales Y brillantitos Y todo de marca Y es muy chafo, es muy naco eso No es de buen gusto Muy chafo, muy naco Es que Manuel es buchón Por eso se enojó Es buchonzón Manuel se pone unos plants Unos plants que tienen unas calaveritas Como que con diamantes de mentiras Los que son Philippe Lyne y eso Y se siente especial, eso es ser buchón ¿Quién es? Eh, pidieron una caja acá No se están viendo, ¿verdad? Yo también En la montaña aquí enfrente de mí Espérame, cocina, hay un vato por aquí Este lugar no tiene entrada, ahorita lo agarro Aquí arriba cayó uno Me van a agarrar por la izquierda Me van a agarrar por la izquierda No Él me agarró Este güey se metió por aquí ¡Cocina aquí este güey! Muy bien, se la apliqué con madre Eso te pasa por pushar Y eres una nalga ¿Cómo se ríe el gordo de la movie de De War Dogs? Que sale con la matraca y nada más le hace Y salen corriendo todos Oh, shit Tengo gente aquí, tengo gente aquí Tengo gente aquí, tengo gente aquí ¿Dónde es Santi? ¿Dónde es Santi? Aquí en frente de mí tengo dos güeyes ¡Vamos güeyes! ¡Conmigo! 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 ¡Wow! Me salvó Manuel Gordian Eres mi héroe Manuel Gordian ¡No! Vamos pa' atrás, vamos pa' atrás Manuel Vamos pa' atrás Manuel Adentro del Cañoncito este No Me agarró un güey por la izquierda ¡Brico! Vamos bien, vamos bien Estamos jugando Warzone En twitch.com Diagonal Me hemos salido a 7 Güey Manuel, ya la tenías toda esa güey Bueno, la ganaste, ¿no? Manuel Gordian Sí la hizo muy bien güey Me llegaron dos Llegó al rescate No, no, no Bien, bien, bien Muy estúpidos hoy Se me tiraron arriba ¿De dónde me mataron? Hay dos güeyes ahí Hay tres güeyes ahí Como el taca güey Es viendo al piso No, es que güey Ahí está lleno de gente ya No puedo caer ahí No hombre, brother Esto no sé Lo que tiene que pasar Es que tiene que comprarnos Manuel Gordian Un este No hombre, brother Ya morí No Regreso Sí Métame en mí, por favor Cállame güey Estoy esperando ¿Qué cuánto mido? Mido un 88 Por ahí La última vez Que chequeé No me he leído A ver Que si una morra De mi clase social Salía con un plebeyo Sí güey He visto muchas fresitas Enamorado De puro hipster Marihuana En Tulum Hay muchos de esos ¿Cómo no? Hay mucha Hay mucha Murrita fresa Enamorado De hipster Marihuana En Tulum Plebeyos Hay un chorro De esos güey No Cocina ¿Hay gente arriba? ¿Dónde están? No, están arriba En el pecho de la cárcel ¿Dónde están? No, pues mejor No me puedo No me voy a subir Ya Vámonos No tengo otra cosa Hola Este es Fonaz Eh Que todo está lleno De gente ¿A dónde Chino de calle? Ah, pues aquí En el agua Yo estoy en el agua Cosi, mira Y últimamente Vienen los misilazos Cayendo a toda Máquina Pero me están fallando Me fallaron Estoy en el agua Cosi, mira No, güey No sé ni qué Dice Estoy atrapado En el agua No puedo bajar Ni subir No, no, no Estoy vivo Estoy vivo Dice una mujer Antes no me gustaban Los hombres que jugaban Pero ahora pienso Que está padre Porque se portan bien Pues sí Estamos de niños comportados Manuel ¿Qué estás haciendo, Manuel? Estás ahí flotando Como padriposa, güey ¿Cuál es el? Ah, el loadout de verdad ¿Por qué, güey? ¿Cómo que se metió Alguien a la casa? No seas mentiroso, güey ¿Eh? ¿Eh? No, hombre Eh, aquí, 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 aquí Espérame Tranquilo, Cosi Estamos en PG-13 ¿Qué es eso, bro? No sé Es algo nuevo Yo nunca he visto Aquí tenemos dos, eh Acá con nosotros Sí, conmigo Conmigo, aquí Conmigo ¿Están arriba de mí? Cosi, ¿están arriba? Están abajo de nosotros, güey No, no, no Están arriba de ti No, no, no Aquí están en la ventana, güey Santi, 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 Santi No No, es como cívico Aquí abajo, güey ¿Cómo? Síguele pulsando Oye, esta matraca De tres tiros Está muy potente, güey By the way Agarra el chaleco Creo que sí lo agarré Pero tenía una placa Nada más Allá no se pone de ocho No Este güey Ah, brother Come on Veamos Bueno, muchachos Yo los voy a dejar, güey Dale, dale, cosi Aquí seguimos Again with team Bueno, dale Le voy a dar al lobby Manuel Manuel creo que está En un tema ya real No sé qué sucede Anda, manda invitación Déjate la mano Vamos Me voy a salir de este lobby Según él dice que se metió en su casa No creo, güey Pero bueno Dice que fue por el lobby Ahí nos vemos yo Dale, cosi Dale, dale ¿Cuándo vienes a México, güey? Yo creo que la siguiente semana, cosi Te aviso A ver si Sí, te aviso Hay unas madres que hay que ver Te aviso, te aviso Sale Te aviso Sí Ahora Vamos a No, no, no No, no Ya se fue Ya se fue Manuel y Santiago Estamos nomás Estamos tres, güey Coyote, Jonás y yo Venga Estamos en vivo En twitch.com Diagonal Memos harina 7 Que acotreamos acá los veo En fin ¿Cómo se escribe el nombre del francés Guignac? Es G-I-G-N-A-C Guignac ¿No? Sí Que si me gustan altas o también chaparritas En las palabras En las palabras del aventurero Me gustan Las gordas, las altas, las flacas Y las chaparritas, las oteras Y viudas y bien broseritas Me gustan las altas de caras bonitas Me gustan chiquitos Así Así nos gustan ¿Verdad de Dios que no? Yo soy el aventurero Alejandro Bueno Vamos a Resurgence Squad Ahí estamos, ¿no? O remove players Manuel Wesk ¿Y estoy, güey? ¿Y estoy, güey? ¿Y me gustas? Dice que Alejandro Ya llegaste Alejandro Me gustan Alejandro Ya estamos cuatro Adelante así soy todoterreno Mira, Alejandro lo sabe A mí sí me puede llegar a gustar Una gordita de cara bonita Eso siempre es bienvenido Yo no le tengo miedo Si a mí le gustan las gordas Pongan uno en el chat Uno Ahí va mi uno Ahí va mi uno en el chat Uno en el chat Correcto Alejandro Que pongas uno, güey Que te gustan las gordas en el chat Pon uno en mi chat Ahí Uno Uno Yo Alejandro Déjame ir a cargar este celular Dame un segundo Chat Ese Manuel sabe que No es una bodega de balas Si no lo escuchas Se la va a Pelation Su bodega de balas No es una bodega de balas Si no es No es una bodega de balas Bueno, ¿eh? Aquí no es Johnnie que está muteado, güey No, güey, nada más Tú no lo escuchas Yo lo tengo muteado Ahí vengo Chat Stream Ahí vengo Año un segundo Ahí vengo Malte, ¿estás jugando? ¿Estás en serio, güey? No, en esta, güey Saca, te mando un beso negro, a no beso negro ¿Está hablando Johnny o no? Es que Manuel dice que no te escucha Están maliados, están hablando serio No, no entran, estoy hablando Johnny A ver, ¿no me tienen muteado? Fíjate, yo no... Si me saludan los moderadores, se ratan Yo soy GIT, te quiero saludarte Salis, salis Tanto ejercicio ¿Qué pasó? Dile a Johnny Hola madre ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, Manuel Guardián? Hola Vamos, vamos, vamos Alejandro Alejandro, Alejandro, Alejandro 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 A ver, esto me interesa Wey 55A Si vi el nuevo unicornio de Monterrey Pero no, no vi bien de qué se trataba Vi nada más un tiktok muy rápido ahí Pero no explicaron nada ¿De qué se trata? Explíquenme Vi que era un wey de Guatemala o de Paraguay o algo así Uruguay o algo así Y el otro Y el otro era un regio Pero no entendí de qué se trata Explíquenme, me interesa mucho Un unicornio de Monterrey Isai ¿Cómo se llama? Una empresa Que acaba de salir Y que tiene inversión grande En cientos de millones de dólares O en miles de millones de dólares En este caso fue de cientos de millones de dólares Me bajaron, me bajaron Vengo por mí, vengo por mí Alejandro Aventurero Yo soy Llanas, pícame Llanas Alejandro Mucha amiguita wey Uy, tú eres el aventurero Una plaza taca que se puso las pilas en el gimnasio En el gimnasio Ya se bajó como 30 kilos, no Alejandro? 40 kilos 40 kilos, wow Un momento Es un wey uruguayo, si De logística, seguros, financiación y tecnología ¿Tuviste eso Manuel? Del unicornio nuevo, regio, una empresa Espérate, espérate, estoy en Gulag Roto, el de arriba Muy roto Muy roto Vámonos, vámonos Logística Eficiente en las cadenas de producción Si entiendo, si escuché eso wey Pero cual es el software, cual es la página Donde veo sobre la empresa, es lo que quiero Más o menos averiguar o ver, no? Aventurero, y una chaparrita bonita Si te late, pues si, también, claro Bueno, porque no Alejandro, tú eres aventurero amiguito Nada más no me andes aventurando No me andes aventurando Para la tercera wey o Para el arroz con popote wey Cámara wey Me estoy esperando aquí al lado Tampoco voy a meter la mano a tu A tu barrio Ay Alejandro, que simpático Alejandro Si, si, si Mira a este compi Viene aquí Ya traen sus cosas porque ahí arriba Oye Casi mató Seguro que tiene sus cosas aquí al lado Aquí estoy descatable Saludos banda Twitch, estamos nada más en vivo en Twitch En Tik Tok ya no Cayendo ¿No te puedo tocar? Discord, Discord Tócalo Si me han dado con una mayor que yo, no No mames, ahí me... Aquí no me dan, eh Ahí voy, ahí voy, ahí voy Toma, tirate el piso wey Te matan, vamos a mamar los dos Está cayendo alguien allá ¿Dónde están? No sé, bro Están arriba, wey Pero necesito que me digas en qué área Esta cosa no sirve para nada, wey Unas mils no hacen daño, tranquilo raza, tranquilo Estamos jugando Xbox No estamos allá en otros lugares Jajaja Alejandro, dicen wey Las doñitas son las mejores Jajaja Jajaja Eh, wey, que pedo eso ¿No te traen aimbot o qué? Tengo 30 balas, wey A ver Parale ¿No lo veo? Yo te estoy tapeando el STG, compita Te voy a ganar a distancia, te estoy diciendo Están agarrando ahí un chopper Bien, no sé quién lo tronó Bien, Manuel Muy bien, Manuel Gordian Márcalo, márcalo, márcalo Ya lo, ya lo sonríe No, subió otro, wey, subió otro, wey Manuel Me están tirando, me están tirando desde lejos, wey Alejandro Vime, vime, vime ¡No! Ya sabía que tiene un sniper, no sé por qué le quise jugar por esto Está bien, está bien ¿Vienes cayendo, Wesk? Sí, bueno, estoy aquí, es que hay gente Ah, bueno, yo me revivo O sea, estás ca... No, no estás perdiendo No me gusta mucho el Halo, wey Ya los vi, wey Ahí lo marqué, ahí lo marqué No, son tres weyes, o sea, no, 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 no hay manera de pelear eso Ah, ya valió madre ¿Están contigo o puedo caer a revivirte, wey? No, yo estoy, sí puedo caer, no creo que pusen No, olvídalo, me están tirando de allá Ya, están de los dos lados Batman sí juega a Warzone, bro Aquí están A Pyongyang Alguna doñita en el chat ¿Dónde está? Ahí en la loma, wey, están tupiéndose al Walther No, no, no Se dedican a software y hardware desde un sistema operativo Para eficienciar tus cadenas de suministros hasta que restan tus containers Ah, ya Y tienen la página de ellos para verla o algo Johnny, dime dónde viene Johnny, dónde viene ¿Cuál anuncio te salió? Perdón, no, yo no pongo los anuncios aquí, bro Salen solitos, no sé qué onda con eso Ya va por ti, ya va por ti Atrás de ti Te mato ¿En la bandera? Está a tu derecha ¿En la bandera? En la bandera y atrás Izquierda, Walther Sí, sí, sí Sí, sí, sí Te dijeron en la bandera Eh, wey Ya perdimos No, no está Jonás, wey ¡Venga, Jonás! El peor de todos Viene Jonás con la bandera a arco iris Con el número 61 en vez del 69 Se perfila El mic, wey Son muchachos, buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Jonás, ahí, derecho Jonás Ahí ¡Bien Jonás! ¡Son Jonás! NowPorts Se llama la empresa, ok NowPorts.com La voy a checar Gracias carnal Gracias por dejarme saber Ah, sí, si no quieren anuncios se suscriben con Prime Y ya es gratis No hay anuncios Ahí está Eh, creo que no, usted no puede revivir, agárralas Ve agarrando las lupas, wey ¿Qué pasó? ¿Qué más? Estoy leyendo los chats Porque aquí estamos esperando a... A la revivida Entonces los leo Venga Mike El que va a ganar que le atinó al TikTok, ¿cuál, wey? ¿Por qué se andan peleando? ¿Cuál es la grilla contra Mike? ¿Qué sucede? Explíquenme No sé David, no sé si voy a ir al de Guadalajara para Justin Se me hace que no podré ir, pero en eso andamos Pero mañana a la hora de la comida Props Vamos a anunciar O vamos a hacer el trivia de Justin Bieber Para cinco boletos dobles Cinco boletos dobles Para Justin Bieber Cinco boletos dobles Mañana en la comida Entonces este es el tiro Este chat está protegido por la FBI Federación de Baneadores de Internet Si son muy bravos aquí el tiro Con cuidado Hombre ¿Cómo es que una empresa requiere 100 millones de inversión? Generalmente para Ampliar todos tus sistemas de software O de infraestructura Y estar en todos los puertos O trabajar con todas las navieras O estar en muchos puertos alrededor del mundo Por eso necesitan tanta inversión Y por eso son un unicornio En teoría Por eso les metieron lana Perdón, discúlpame, bro El que me ha sido hoy, güey Tenemos lana para revivir, güey Manuel, ¿ya estás? Aquí estoy, amiguito Muy bien, amiguito Por eso ahí voy yo Queremos la c*** Hay un glitch que dicen que si haces esto, Manuel Que si te metes y te sale Que si te metes y te sale ¿No? Tienes que estar en la esquina de la zona, güey Ah, güey, no, pues no Me lo mandó Julio hoy Me lo mandó Julio hoy Dice a casa la caja, yo traigo lana aparte Eh, dice pending, güey No puedo revivir a nadie ¿Qué sucede? No entiendí A ver, hombre, baró A ver, hombre, baró A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, voy, a ver Dejen solo en ahí Ahí está Pienso que la edad si tiene mucho que ver en una relación Especialmente Para el hombre Porque Un hombre puede tener hijos Con una mujer de cualquier edad En ciertas edades Pero es importante eso Pero una mujer puede andar con cualquier wey De cualquier edad creo yo Con que tenga Como tener una familia y como vivir y crecer No No se que sucede wey a quien sacaron Ni modo Que hay ahí que sucede Si hay caja Esta sale wey Te agarramos una Record de kills en este juego Creo que es como 18 O algo así 17 Hace mucho Faltan 400 300 bolas Estas las encontramos wey Ya los agarre Y faltan 100 bolas Así es Te ven el bye Te ven el bye Yo si se cual es un boxeador Que es muy amigo Justin Beers A yo si me la se Esta muy fácil Ya salió la caja Vamos acá Donde están ustedes Donde está el morado Saco el UAV O no saco el UAV Viene la zona Entonces vamonos Pero como nos vamos a ir En este carrito No ya Ya no alcanzas wey Ya viste lo rápido que viene wey Nos va en el coche Aquí tengo Es caja de placas Maywater Como se escriba Mayweather Si Jonas ¿Por qué vas para bajar? Jonas Y te valió un cepillo Compa Jonas Me saco wey Me saco wey Saludos de Crespo Bro Este A la que te marca 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 A la otra ¿Cuál? Pues de marca A la otra Hombre bro Entonces ya me voy Hacia abajo wey Pero viene la tormenta ¿Qué pedida? Oh shit Te bajo en chica A comprarlo Te bajo en chica A comprarlo También no sé ¿Qué será wey? ¿Qué bajamos todos? Si wey Eh Les doy lana O ya Ten No No Esto no es ¿Ya la compraste? Ya la compre Ya la compre Ya la compre Ya la tiraste También Si ya O algún carro O algo así ¿No? A ver Era un avión Creo Eh Vamos a atarle a Owen Ahora Selfie Revive Vamos a agarrar un UAV No No me alcanza el UAV Plus Que ha habido Está bien Descansa carnal Vamos mañana Mañana también le voy a dar ¿Dónde? Pues había unos weyes Por donde veníamos Que era por allá Dale por acá Dale por acá Muy tarde Disculpame David La neta Es que wey No sé por qué no jalaba mi Fortnite Pero Ahorita después de este juego voy a cenar Igual ir poniendo stream con Fortnite al rato Si no aquí regreso con mis amigos Con ustedes también Eh Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente ¿Hay gente? Sí ¿Aquí te deja? No sé Vámonos por acá Vámonos por acá Dale Brandon Que si voy a rifar boletos para el Buki No sé Alejandro igual me hace Me ayuda con uno de sus Alejandro Unos boletos para el Buki Wey Alejandro Revivieron aquí wey Eh Eh Gente 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 Hay otro por aquí Jonás En una de estas carpas No hay otro por aquí En la casa de abajo En la casa de abajo Aquí en esta carpa hay un wey Mira nada más el pelado Donde está acá arriba Campeando en el techo Ese wey sabe donde estaba wey Estaba aquí mira ¿Quieren placas o no? Yo tengo caja de placas Yo tengo caja de placas Vean Quédense Ver este Ya se va a acabar Quédense a ver No se enganchó Mira Vamos a ganar esta A ver Tiramos un ¿Qué es esa madre wey? Meca knife No sé qué Es la de Es la de Voy a aplicar la de Ghillie suit Yo voy a campear aquí En mi bosque Vamos a campear Esa casita Tengo un precision Dicen si ven a alguien Venga bros Esto ya va a acabar Jonas que pedo Muévete wey Yo estoy avanzando wey Están avanzando ustedes Yo estoy Yo soy el que está Campeando acá atrás Estoy campeando acá atrás Tranquilo Tranquilo Si me oyen Si me oyes Si me oyes Vamos aquí arriba Aquí arriba Aquí arriba Espérate Brandon Vamos aquí a acabar esto Ahí avance wey Si alguien quiere Creo que hay una caja No estoy seguro Si es nuestra caja Por eso una Va a estar bien campeada Ahí hay gente Ahí hay gente Tenemos gente Acá hay una gente ¿Cómo se le...? Aquí ya Venga 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 bros Soy yo el que entró Tranquilos Tranquilos Puta casi me cago wey No mames Traigo precisiones Si lo quieren tirar Míralos Míralos Mira por atrás No nos van a salir Puede ser que por la derecha Así No por arriba No por arriba No por tampoco Yo estoy Yo estoy viendo Tras en el aire Aquí nos puede levantar Los pensadores De ahí ¿Otiles? ¿Ustedes entranla? Aquí está Aquí está Me va ¿Dónde wey? Marcado en azul Por atrás Ah atrás ¿Qué hay que echaron a humo? Ahí voy a ponerla Pues ¿Puedo hacer placas? ¿Placas? No lo veo Ahí abajo ¿Tú ves? Ya ¿Cuánto? ¿Tú ves? ¿Tú ves? A ver Hasta otro Hasta otro Hasta otro A ver Traigo precisiones Traigo precisiones Llegó No, pero no lo he hecho No lo he hecho Según llorar Hola Hola señor ¿Qué putiza le clavamos cebolle? Sí, cebolle se cae Ahí se nos pela La neta Lo vive pura mamada I know En esa casa Está campeando ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ahí es donde marqué ¿Tienes que volver a ir Con pendejas aquellos No, es que si salimos Para Si salimos de aquí Voy a tirar un clúster Para que no nos empiecen a tirar Nada más que depende Donde cierren Hay que salir por derecha Para agarrar la altura Hay que Pero que están derecha No tenemos con nada Que cubrirnos allá arriba A menos de que salgas Por acá atrás Es lo que te digo Puro pinche genio En ese equipo ¿Cómo ves? A ver Siganme Siganme Un, dos Cinco teams Y puros tríos En la cola Voy a ver ¿Cómo sabes? Dos jugadores Cuatro teams Y no puede ser Dos de cuatro Y uno de uno Dos de cinco Pues el señor Cronusen Sabe mejor que nosotros Son nueve jugadores En cuatro teams O sea, no te están dando Las matemáticas Te estoy tratando De explicar No hay jugadores En cuatro teams Johnny Pueden a ver Cuatro, cuatro, uno Gotham Knights En un viernes en el stream Puede ser que la arme Sí Mil bits por la win Venga Crespo Esto va a tener que salir Sí o sí Vas a ver bro Venga, venga, venga ¿Cuál va ahí? ¿Dónde? 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 Ahí ya De la tienda Aprovecha Johnny Para hacer publicidad Si alguien necesita Que le utilicen A su perro Ahí vienen Estos güeyes Ahí vienen Ahí están Ahí están Están los tres 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 ¿Dónde te cayó? ¿Dónde te cayó? ¿Dónde te cayó? Hay que irnos por acá atrás ¿Dónde hay gente? Aquí entonces Nos agarran por SW Ahí se entra en esa casa No, vino a pushear de más Estaba otro vato atrás Si me valió madre No pasa nada Si ganan Si ganan Si, usted es tranquilo Ya sé La pusea derecha Pero no pasa nada Seguimos vivos La vamos a sacar W a cenar Y se me hace aquí ya Por si no aquí andamos Si sale, si sale Tranquilo Walter Todo está bajo control Todo está en ti Están de esa casa morada Por ahí van a salir Si, por ahí van a salir Por ahí van a salir No sé quién tiró eso Si, pusheé de más Ahí está No, está de bien Walter Está a la izquierda Sí, no, no O sea, güey Tenía tortícolis Ahí la mira Ensalada Cenamos ensalada Erick Jueguen a la zona Sí, jueguen zonas Espérense Si, se va para allá Váense una izquierda Y otra derecha Vete por abajo Walter Vete por ahí Dale derecho Por ahí Sí Los van a agarrar separados Los van a matar No, no, no Pero córrele Empújale ya Ya está ya del otro lado Con ars Vele para allá, güey Por arriba Por ahí, por ahí Por ahí Tranquilo Walter Si lo matas Está enfrente de ti Ahí Ahí está Ahí está Túrecha, túrecha Ahí está Ahí está, está listo Bueno Ni modo Ya Vamos a cenar Y si no hay rato Caemos Pero bueno Gracias por la paciencia Ni modo Se gana, se pierde Se juega Es un juego Así sucede Y aquí andamos Zones Bien